Buenas tardes a todas y a todos, estamos hoy con este hermoso día de lluvia dando comienzo al seminario que dimos en llamar Subjetividad y Poder a cargo de Ester Díaz. Seguramente ya todos la conocen porque, bueno, Ester tiene una trayectoria impresionante y sin embargo es la primera vez que está acompañándonos en la Facultad Libre. Ester es filósofa, ensayista, docente, investigadora, ha dictado seminarios, cursos, conferencias en distintos lugares, ha sido profesora de muchísimos, de distintos niveles, digamos, de la universidad y ha publicado textos que han sido y son referencia para los que estudiamos ciencias sociales en distintas facultades del país y de afuera. Bueno, la verdad que lo pudimos programar con mucho tiempo de anticipación y que estuvo más que receptiva a la propuesta que le hicimos desde la Facultad Libre, así que para nosotros es más que festejable que podamos tener estos tres días de trabajo con ella, es una alegría, sinceramente. Y bueno, nos queda mucho más que agradecerte, Ester, que te vengas justamente en un momento en el que está presentando o formando parte de la presentación de un documental sobre la vida de ella, que estaría bueno que no necesariamente ahora, pero que lo cuentes en algún momento, que está dando mucho que hablar y que seguramente se va a estrenar en la ciudad de Rosario. Así que en ese... Ah, ok, tiene el sello Inca, así que seguramente ella va a comentar mejor. Pero bueno, en ese lío entre lluvia, fondo monetario, decíamos, y presentación de documental, se pudo igualmente venir hasta Rosario. Así que desde toda la Facultad Libre agradecerte que estés acá y bueno, con total libertad para trabajar los tres días. Nada, muchísimas gracias y damos inicio. Bueno, muchísimas gracias, obviamente, primero a la universidad y a quienes lo llevan adelante con tanto esfuerzo. ¿Se escucha bien, perdón? ¿Se escucha? Gracias. Y obviamente gracias a ustedes, porque la verdad que me dieron una sorpresa. Nunca imaginé con semejante diluvio que iban a estar acá. Así que les agradezco infinitamente, porque, bueno, no es común que haya poca gente en las reuniones mías, por suerte, pero como está diluviando, está diluviando el tiempo y está diluviando la política y la economía sobre todo, yo creí que directamente iba a estar sola hablando frente a los chicos de la universidad. Así que muchísimas gracias por haber venido, porque, bueno, a esta situación que se está dando ahora, la suelo llamar la fiesta del filósofo, porque en general esta actividad es bastante solitaria, obviamente hay que leer mucho, hay que estar mucho tiempo solo para poder escribir, reescribir y reescribir y concentrarse. Así que cuando se da la oportunidad de que uno se encuentra con un grupo de personas, como es el caso ahora, que han parado sus actividades en un día de semana, ya casi al fin de semana, con lo cansado que estamos y todo lo que tenemos que hacer, no para ir a ver series, sino para venir acá, nada más y nada menos, para que pensemos juntos. Así que esto se agradece profundamente y espero que sea un trabajo productivo para ambos, porque también los profesores, bueno, acá debe haber mucha gente que son profesores, también aprendemos muchísimo en cada clase, así que espero que sea un entre dos, entre ustedes y la profesora, y no ser profesora, sino ser una más de ustedes y pensar juntos, como dije. Para ver si es posible esto, lo que yo le propuse a las autoridades de la universidad, y ahora les propongo a ustedes, es que lo hagamos de la siguiente manera. En el tiempo que vamos a trabajar juntos va a haber un break en el medio. Entonces, la primera parte yo pediría si me dejan hablar como si fuera una conferencia. No es una conferencia porque no voy a leer, va a ser una clase, voy a actuar como si estuviera dando una clase, pero así no me desconcentro, porque si me hacen preguntas mientras que estoy desarrollando lo teórico, después me cuesta volver. Por suerte siempre en la primera fila o en la segunda hay apuntador y me dice ¿Estabas hablando de tal cosa, Esther? Ah, bueno, entonces lo retomo. Así que atención, por favor, que me pueden llegar a pasar, porque por ahí me extiendo, me extiendo, me extiendo. ¿Y de qué era que estaba hablando? Bueno, entonces la primera parte, a no ser que no se entienda una palabra que digo, obviamente, en ese caso, Esther, por favor, ¿qué es eso? No entiendo. Pero si no, lo que les pido, por favor, que o tomen nota o recuerden, y después del break, entonces sí, lo dedicamos a las preguntas, para no dejarlas al final, porque por ahí se nos hace tarde, tenemos que irnos. Entonces, la primera parte empiezo yo, y la segunda parte empiezan ustedes y son gustosos. Entonces, las preguntas o los comentarios, o bueno, lo que sea que surja, lo hablamos, y si se agotan las preguntas, entonces el resto de la clase retomo el teórico. Yo simplemente traje el programa, que ustedes lo deben de haber visto, ¿no? Para después ir haciendo un punteo, en el break hacer un punteo, para ver si me olvidé de alguna cosa importante, pero vamos a dejar que fluya, porque creo que es la mejor manera de poder comunicarnos, y comenzamos. Bueno, el título dice la palabra subjetividad. Entonces, yo creo que de eso es lo que tenemos que empezar a hablar. Ya, por supuesto, ustedes me van a ver cómo es mi modo de exponer, pero lo que he tratado, lo que trato, lo que intento, ojalá me salga también acá, es no bajar ni mi nivel académico desde el punto de vista intelectual, pero sí en la manera de decirlo, porque yo sé que acá no son todos de filosofía, ni son todos universitarios, entonces lo que se trata es que nos entendamos todos. Entonces, le comentaba justamente a Adriano, que este desafío similar, nada más que con muchísimas más personas, me presentó cuando comenzó el CBC, cuando volvió la democracia en la Argentina. En ese momento veníamos de 10 años que la gente no podía entrar a la universidad, así que fue terrorífica la cantidad de gente que se anotó cuando fue el primer año de democracia. En el caso de la cátedra que yo estaba al frente, que era pensamiento científico, me pidieron que me hiciera cargo de dos cátedras realmente, por unos problemas que había habido en una de las cátedras, y me da un poco de vergüenza decir la cantidad de alumnos que tuve, porque aquí es casi una universidad. Tuve al cargo de 12.000 alumnos y 120 docentes, que todos tenían reedicación exclusiva, así que daban hasta 5 veces por semana clase, y así cubríamos eso, esa cantidad tremenda de personas que después, bueno, con la democracia fueron decreciendo, de todos modos cuando tuve que irme de la UBA, por razones de edad, y todos modos tenían 50 docentes, o sea que seguía siendo una cátedra numerosa. Entonces lo que yo me planteé en aquel momento es cómo hacer para enfrentarme, porque yo había salido de filosofía y letras justo cuando empezaron los problemas, los problemas de aquel tiempo políticos en la Argentina, en el 73. Y vuelvo en el 84, no, en el 85 realmente, cuando ya estaba en marcha la democracia, y pensé, ¿cómo hacer para enseñar Cannes ante 300 chicos? Porque a mí Cannes me lo había enseñado Carpio ante 5 o 6 personas, que éramos en filosofía y letras. Entonces, en ese momento, por suerte, por suerte en ese momento, la juventud de música le gustaba el rock nacional y el rock inglés. Así que había muchos elementos. Imagínense si fuera ahora, que vuestros alumnos, lo que sean docentes, tienen a chicos que, tanto sean los chetos, como dicen ellos, como los ronchos, como dicen ellos, todos escuchan reggaetón. Entonces, o sea, ¿cómo podría ser hoy para ponerse a la altura de esas letras? Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás. O sea, porque más o menos de ahí no sale, bueno, dice cosas peores todavía, ¿no es cierto? Bueno, pero en aquel momento, ya te digo, era la gloria de que era el rock, por suerte. Entonces, lo que comencé a hacer es a tratar de manejar los códigos de ellos. De todos modos, a mí me gustaba el rock, pero digamos que no me había dedicado específicamente. Así que en aquel tiempo, todavía no había internet, así que me compraba la revista Pelo, escuchaba rock and pop, y cuando iba a Inglaterra, por ejemplo, me compraba remeras de los conjuntos que estuvieran de moda en ese momento. Hay una de Pink Floyd, que es famosa porque apareció en Página 12 y circula por ahí. Y entonces, cuando yo ya, y además, bueno, mi estética también era así, tipo punk, así que cuando yo entraba, y los pibes que habían ido muertos de miedo, muchos chicos del interior, que estaban por primera vez en Buenos Aires solos, y les dicen que tienen que ir a escuchar un teórico de la titular. Entonces, bueno, esperaban que entré una señora con trajecito, ¿no es cierto? Y peinado carré, como se usaba en aquel tiempo las señoras. Y entraba esta loca, vestida de cuero, con los pelos parados, y con las tachas, y etc. Y entonces ya les había dado un guiño, o sea, no es que me disfrazaba, les di un guiño, chicos, yo manejo vuestros códigos. Entonces después, cuando estaba en el escenario, no es que yo bajaba mi nivel. O sea, ya habíamos entrado en comunicación, entonces ellos me devolvían la gentileza y yo podía dar can como me lo daba a mí, Carpio, en filosofía y letras. Entonces, obviamente que esto es mucho más fácil con ustedes, porque estamos con un grupo de personas que se interesan por la cultura, no es el mismo caso que chicos que están obligados a escuchar una materia que por ahí no les interesa, pero un poco ese es el espíritu que me mueve. O sea, y de todos modos, esto, el ver las caras, porque uno se da cuenta si está recibiendo, si por ahí veo caras raras como diciendo, ¿de qué está hablando? Entonces tratar de dar un ejemplo, esto, el trato. Justamente hace un mes y medio atrás, más o menos, este año se cumple los 200 años de Marx, y estuve en el Teatro Cervantes, por eso me asusté acá cuando me daba tanto la luz, pero acá no es el caso, porque no veía al público. Quien hace teatro sabe que es así, en el escenario no se ve al público, porque te dan la luz acá, una luz cenital, y no se ve al público. ¿Saben qué? Terminé angustiadísima, porque no veía los cuerpos, no estaba dando clase entre cuerpos, o sea, estaba dando clase ante la nada. Ante la nada y que se siente la grandeza, se siente la grandeza del lugar, y no ves personas. Así que bueno, por suerte poniendo en este lugar, no me encandila y puedo verlos. Entonces les decía que lo primero que tenemos que ver es la subjetividad. La subjetividad, quienes tenemos algunos años, sabemos que no estaba de moda, porque intelectualmente también hay modas, como en la medicina, como en todas las cosas de la vida, hay modas. Y cuando hace muchos años atrás uno empezaba a estudiar filosofía, o psicología, o psicoanálisis, no se encontraba con esta palabra subjetividad. Entonces yo quería primero hacer como una pequeña genealogía de dónde viene, para después ya entrar en el tema. Y entonces lo que yo veo, según la génesis que hago del tema, es que desde fines del siglo XIX se había puesto de moda, en filosofía y también en ciencia, la palabra antropología. Entonces, la antropología del fin del siglo XIX, la antropología científica, primero digo, no la filosófica, la antropología del siglo XIX fue una antropología muy reaccionaria, porque los antropólogos europeos, rubios, de edad mediana, hombres heterosexuales, es decir, los que se supone que tienen el poder, iban a ver pueblos originarios que les decían incivilizados, o sea, no estaban civilizados. ¿Por qué? Porque la cultura blanca europea era el colmo de la civilización. Entonces, si estaban en otro estadio, parecía que les faltaban desarrollo, o sea, no se aceptaba la diferencia, no se aceptaba lo que hoy decimos pueblos originarios, ¿no es cierto? Entonces, como esto se hizo fuerte en ciencia, la antropología científica, yo creo que por contagio pasó lo mismo con la creación, entre comillas, de la antropología filosófica. Digo entre comillas porque ya la filosofía, en cierto modo, nace siendo antropológica. Pensemos, por ejemplo, en Sócrates. ¿Por qué se dice presocráticos, o si no, filósofos propiamente dicho, a los que ya nacieron después de Sócrates? Porque hasta Sócrates, no es que no hubo filósofos, lo que pasa, pensemos, Heráclito, Parménides, lo que pasa es que no se ocupaban de lo humano, no voy a decir el hombre por razones obvias, del momento que está en este momento viviendo la lucha por la equidad de la mujer, si me sale hombre, perdónenme, pero quiero decir humano, bueno, hasta ese momento los llamados presocráticos, las respuestas que buscaban a las preguntas eternas, que todavía, por suerte, no seguimos haciendo los hombres, los seres humanos, la buscaban en la naturaleza. Entonces, el origen de todo es el fuego, decía uno. No, 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 el origen de todo es el agua, y lo fundamentaban, obviamente, el fuego por el cambio, por la lucha, por la tensión, el agua porque desde el punto de vista biológico, todo surge en un medio húmedo. ¿Cuántas cosas van a surgir estos días, entonces, con toda la humedad que tenemos? Bueno, o si no, bueno, un principio único, pero siempre mirando a la naturaleza. Y con Sócrates se realiza el milagro de que vamos a imaginar que el filósofo maneja una cámara, una cámara fotográfica o una cámara cinematográfica. Entonces, esos filósofos presocráticos enfocaban la cámara hacia la naturaleza. Y cuando aparece Sócrates, incluso hay diálogos de Sócrates en que algún compañero de él le dice, ¡ay, mirá, Sócrates, qué hermoso, esa montaña o ese árbol! Y él le dice, no, 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 hablemos mejor de la ciudad y hablemos de nosotros, porque la naturaleza no nos va a dar la respuesta. La respuesta está en el humano, la respuesta está en nuestro corazón, la respuesta está en nuestra razón, en el caso de Sócrates en nuestra razón. Entonces, es como si esa cámara que la filosofía tenía así, enfocando la naturaleza, Sócrates lo hubiera invertido y empezó a enfocarse a sí mismo, a sí mismo como humano, ¿no? Como ser humano. Entonces, en cierto modo, ya eso sí lo podríamos llamar antropología, entre comillas, porque empieza a pensarse lo que va a ser la filosofía a partir justamente de qué es la justicia, incluso cuando Platón escribe La República, pensando ya en un discípulo de Sócrates, comienza a pensar que es la justicia en el hombre, en el individuo. Y luego, como metáfora, dice, bueno, pero mejor veamos cómo es una ciudad justa o una poli justa. Y luego se enamoró de la metáfora y siguió, se olvidó que al principio, si uno lee el primer capítulo de La República, es así. O sea, ¿qué es un hombre justo? Y hay una cantidad de razonamientos al respecto. Y luego él pone como metáfora eso y finalmente queda enganchado, aunque de todos modos sirve, porque se supone que una ciudad justa es aquella que está gobernada por hombres justos. Y en el caso de Platón, también puede ser por mujeres, pero no nos pongamos contentos, quienes luchamos por la causa de la equidad de la mujer, porque hasta ahí. Cuando él habla de que el Estado debe estar gobernado por filósofos, ¿y por qué por filósofos? Porque una persona tan racionalista como él, justamente la filosofía sería la más racionalista de las disciplinas y sería lo que más ameritaría a los gobernantes para gobernar, apoyarse en cuestiones filosóficas. Pero en el caso de él, dice, bueno, pero las mujeres también tienen capacidad como para poder gobernar. O sea, porque pueden estudiar filosofía, de hecho, tranquilamente pueden manejar los mismos conceptos, o sea que pueden también ser gobernantes de las polis, pero siempre un escalón más abajo que el hombre. O sea que eso no justifica por qué. Se da por hecho, ¿no? Así como Aristóteles, cuando habla de los usos del cuerpo, pone como primer ejemplo la esclavitud y, claro, porque ellos podían ser filósofos en vez de sofistas, porque tenían miles de esclavos que trabajaban para ellos, ¿no es cierto? Cuando se habla de los sofistas y de los filósofos, critican a los sofistas porque cobraban por sus enseñanzas. ¿Qué sería de nosotros si no cobraban por nuestras enseñanzas? ¿No es cierto? Ahora, si tenemos offshore o tenemos, como dirían ellos, muchos esclavos, entonces sí, podríamos dar clases sin cobrar. Aunque no sé si los que tienen offshore darían clases sin cobrar, pero bueno, vamos a imaginarnos que podría ser cambiando lo que hay que cambiar. Bien, entonces, esta situación de pensar en el hombre y pensar que todo viene desde el humano, ya estaba. Pero no hubo una disciplina fuerte dentro de la filosofía que se llama antropología filosófica. Hasta lo que empecé hace un rato a decir, hasta el siglo XIX, fin del siglo XIX. Creo que un poco por copia con la filosofía científica. Y la filosofía, la antropología filosófica cayó un poco en lo mismo. Es decir, estudiar al hombre, pero es ese ideal de hombre blanco, bueno, ya lo que dijimos antes, ¿no? Entonces, cuando los científicos antropólogos con conciencia se dieron cuenta de que estaban al servicio de la explotación, hubo muchos de ellos que cambiaron y de hecho hoy la antropología filosófica, la antropología científica no tiene ese viso reaccionario que tenía al principio. Incluso yo en los 60, cuando nos creíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina he conocido a algunos antropólogos que dejaron la carrera e hicieron otra carrera porque sabían que era una carrera que estaba una carrera cana, digamos, era una carrera policía. Hoy día ya no es así, pero el resentimiento de que era una manera falsa de estudiar a los seres humanos ya que los veíamos como que había seres superiores y seres que no lo eran y los dos eran humanos, entonces comenzó primero desde la lingüística con de Saussure, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, la idea de que en realidad no somos sujetos de una vez y para siempre como creyó Kant, por ejemplo, aún en el siglo XVIII, sino que somos construidos por las prácticas sociales, por las prácticas sociales que están en nuestro entorno, ya sea la familia, la villa, en el caso de la gente muy carenciada, el country, en el caso de la gente de mucho dinero, por nuestro entorno y luego por lo social, son las prácticas sociales las que nos constituyen y por otro lado esto se complementa con el psicoanálisis que también es fin del siglo XIX, principio del siglo XX, cuando ya Freud toma conciencia de que realmente no somos una entelequia que nacemos y vamos a ser siempre igual y está en nosotros una especie de esencia, sino que nuestro modo de ser en el mundo tiene que ver con las prácticas sociales que nos constituyen. Entonces, la antropología filosófica sigue vivita y coleando fundamentalmente porque está en la currícula de los secundarios y de los terciarios y de los primeros años de la universidad, pero en la práctica prácticamente ha perdido solvencia y lo que existe hoy son estudios sobre la interdisciplinaridad y la ventaja sobre la subjetividad y la ventaja es lo que voy a decir ahora es que son estudios interdisciplinarios como seguramente estamos acá, ¿no es cierto? Acá hay un grupo de personas que no vamos ahora para no sacarle tiempo a la clase ver quiénes son cada uno pero que están en distintas actividades incluso gente que no le interesó hacer la universidad pero sí le interesa seguir reflexionando. Entonces, acá estamos en un grupo interdisciplinario que seguramente se va a empezar a ver cuando ya empiecen a hablar ustedes después del break. Y esto es mucho más rico porque incluso existen carreras sobre subjetividad por ejemplo filosofía y letras yo soy profesora en un posgrado que se llama estudios interdisciplinarios sobre la subjetividad y ahí hay psicoanalistas hay sociólogos hay otros científicos sociales hay también algún científico de las ciencias duras y hay filósofos que hay menos filósofos que de otras disciplinas y entre todos estamos tratando de pensar no solamente cómo nos constituimos como sujetos sino cómo vamos cambiando o sea por ejemplo alguien de muchísimos años como soy yo ya ha pasado por muchas subjetivaciones ustedes piensan que cuando yo nací no existía no digamos el celular porque bueno se sabe que el celular inteligente es de los 90 recién ni pensaba incluso por momentos pienso que ni la ciencia ficción pensó en esta cosa maravillosa y terrible que en un pequeño objeto podamos tener el mundo yo creo que Borges en la década del 40 cuando escribió el Aleph estaba ya pronunciando lo que es un teléfono inteligente porque en una pequeña superficie estaba todo el universo se dan cuenta como ya estaba anunciado ahí ¿no es cierto? de alguna manera entonces somos tan complejos como seres humanos y son tan complejas nuestras relaciones que evidentemente desde una sola disciplina no se pueden solucionar los problemas hoy nos necesitamos mutuamente y nos necesitamos no solamente entre los que nos ha interesado hacer la universidad sino la comunidad en general por ejemplo en Bélgica hay algunos condados como si fueran intendencias entre nosotros el CIMIN sería ese en donde el dinero para la investigación científica nunca lo deciden solamente los científicos y los políticos o solamente los políticos como suele pasar sino que se decide con la comunidad hay reuniones como estas donde van los que quieren y ahí se decide en qué tipo de investigación se va a invertir esto sería el ideal ¿no es cierto? porque sabemos que tenemos una ciencia al servicio de los poderosos el problema de los laboratorios hoy es terrorífico ya más adelante en el programa que les prometí o sea que posiblemente lleguemos pero todos sabemos ¿no es cierto? lo que está pasando con eso así que un poco este discurso por momentos va a parecer utópico en el sentido que no lo vamos a alcanzar no vamos a alcanzar nunca esto que yo voy a proponer como resistencia pero ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos ese tipo de utopías entre comillas? son como ideas regulativas de nuestra conducta y la palabra ideas regulativas es un tecnicismo de Kant que no lo voy a explicar ahora porque es una cosa medio complicada pero que nos sirve intuitivamente una idea regulativa sería como un foco que tenemos puesto en un camino que queremos hacer y que nos ilumina ese camino que ese foco nunca lo vamos a tocar esa luz nunca la vamos a llegar pero ¿qué sería si esa luz no nos iluminara? para poder seguir adelante para hacer cosas como esta por ejemplo ¿no es cierto? bueno a ver si me abro un poco la cabeza como dicen los chicos y podemos cambiar ideas o sea ya esto comenzar a pensar ya es comenzar a cambiar la realidad ya es a veces hay chicos que me dicen bueno pero ¿usted está segura? bueno no puedo poner las manos en el fuego pero lo que sí estoy segura es que si no pensamos seguro no va a cambiar la realidad o sea que ya estamos dando el primer paso entonces volviendo a los estudios de la subjetividad de eso se trataría de ver cómo nos constituimos como sujetos dije para dar un ejemplo de esto cuando yo nací no existía no existía el teléfono por supuesto no existía la televisión no la televisión color no existía el televisor no existía entonces ¿qué mérito hay que una generación como la mía o yo en particular amemos leer? si era la única manera que teníamos de zafar de la cotidianidad hoy día a un bebé de un año se le da un celular y es el chupete electrónico se entretiene con eso en aquel momento lo único que teníamos cuando teníamos el año el librito para pintar y después cuando aprendiste a leer el librito para leer cuentitos y esto se acaba señores no había otra manera de zafar entonces ahí se me construyó una subjetividad que tenía que ver con la lectura como único medio de zafar de la cotidianidad pero luego viví la llegada del televisor o sea bueno el giro de la tecnología en general ¿no es cierto? entonces ahí ya hubo otra subjetivación cambiaron las formas de vida cambió la manera incluso de comer las familias ¿no es cierto? porque hoy día ya no se le da bola o no se le da tanta pero cuando recién se hizo fuerte hay muchas personas acá que lo recuerdan que era sagrado reunirse alrededor del televisor incluso venir a algunos vecinos porque no todos podían tener aparatos de televisión o sea que fue una subjetivación que nos cambió nos cambió respecto de las generaciones anteriores pero luego bueno sin contar otros cambios más así tremendos saltemos un salto histórico fuerte y lleguemos al celular primero el teléfono móvil casi ni en la ciencia ficción se pensó en teléfonos móviles con una sola excepción que si no recuerdan algunos se puede ver hoy por internet que era el agente 86 ¿se acuerdan? el zapatófono como era zapatófono el zapatófono o sea bueno para los que no lo conocen era un agente secreto que estaba hecho en broma allá en Bonn seguramente que cuando estaba en una situación de apuro se sacaba el zapato levantaba la suela y había un disco porque en aquel tiempo los teléfonos eran a disco entonces bueno eso era una locura total nadie podía imaginarse que eso alguna vez iba a ser cierto y mucho más cómodo que sacarse el zapato y tener que hacerlo así y hacer el discado ¿no es cierto? es decir que ahí hubo otra subjetivación y si la vida me da un poco más de changüín todavía voy a tener otra subjetividad más ¿no es cierto? porque ha habido más cambios desde el siglo XX hasta ahora en la humanidad que en toda la historia de la humanidad anterior ¿por qué? justamente por la invención de la formática que vino casi junto con la la fisión del átomo ¿no es cierto? a mitad del siglo pasado ese es el momento en que solemos llamarle comienza la posmodernidad si tenemos tiempo ya voy a hablar de eso también en alguno de estos tres días y ahí ya comienza otra época histórica que según mi humilde opinión ya también ha cambiado a partir de la caída de las torres y a esta época actual que estamos viviendo ahora yo la llamo póstuma ya cuando llegue un momento voy a explicar por qué simplemente esto en adelanto bueno entonces esto era para ubicarnos en por qué ponerle el nombre subjetividad a esto que nos reúne que es hablar nada más y nada menos que de nosotros mismos de la construcción de nosotros mismos y también al lado poner la palabra poder ustedes saben que bueno los que no saben se enteran ahora de que yo soy la primera doctora en la Argentina sobre la obra de Foucault bastante me costó eso porque bueno si ni más lejos el día de la defensa en filosofía y letras de la uva uno de los jurados me dijo Foucault no es filósofo así de una y hoy al revés hoy si no sabes Foucault no existís así que tuve que pasar por todo ese filtro y por algo uno elige a sus autores y por qué por qué Foucault por qué Foucault que me va a estar atravesando todo el tiempo aunque no lo cite porque una vez le dijeron a Foucault después que publicó las palabras y las cosas cómo puede ser que usted habla del origen de las ciencias sociales en general y de la economía política en particular y casi no cita a Marx y entonces él contestó y cómo lo voy a citar si lo tengo incorporado cuando tenés muy incorporado un autor ya no podés tomar distancia cuando tenés muy incorporado un amor ya no podés tomar distancia te confundís todo ¿no es cierto? lo tenés muy incorporado entonces un poco eso es lo que me ocurre también pero ¿y por qué lo elegí? porque cuando yo estudié hablando de las modas las modas en filosofía la moda es Heidegger entonces estudiabas ¿qué es yo? no seología Heidegger estudiabas problemas filosóficos Heidegger estudiabas ética Heidegger entonces bueno ya era tanto lo que tenía uno de Heidegger encima que ya quise hacer el doctorado sobre Heidegger pero cuando me puse a estudiar seriamente Heidegger después de egresada y después que volvió a la democracia para defenderlo sobre ese autor me di cuenta que no podía manejar Heidegger si no manejaba Hegel y me metí en Hegel y me pasó un poco como le pasó a Platón ¿vieron cuando les conté que se metió con la metáfora y después se quedó? bueno me quedé con Hegel y justo cuando comenzó cuando hubo el golpe de Estado y comenzó la dictadura al profesor de Hegel que yo tenía que era Mercado Vera que también era profesor en la Universidad Nacional de Rosario eran Rosario eran La Plata y eran La Uva lo echaron de las tres universidades entonces con un grupo de compañeros hicimos nos acercamos a él y le dijimos le propusimos hacer un grupo de estudio en su casa nosotros para seguir formándonos y además pensando que él tenga una entrada económica porque se había quedado en la calle directamente entonces empecé a estudiar Hegel de tal manera que ya Heidegger quedó atrás y empecé a escribir mi doctorado sobre Hegel estuve siete años trabajando con eso hasta que llega la democracia y por razones de trabajo tengo que estudiar Foucault por razones de trabajo cuando entro a una cátedra que quedaba en Foucault entonces yo encontré un cambio en mi vida porque a la mañana cuando yo leía el diario todas las mañanas no podía relacionar las noticias que yo leía con la teoría de Hegel porque la teoría de Hegel es muy abarcadora incluso el mismo dice que no habría que dar ejemplos en filosofía porque la filosofía es del orden del concepto yo doy ejemplos pero bueno él era muy grande en serio y decía que no había ejemplos a mí no me iluminaba mi vida ese autor sí me servía desde el punto de vista académico pero no me iluminaba la vida cotidiana en cambio cuando empecé a estudiar Foucault yo me di cuenta que yo leía el diario y era pasaban cosas que parecían escapadas de sus libros voy a dar un ejemplo de la Argentina que casi todos conocemos bueno la gente muy joven no pero sí por decirlo por escucharlo ¿se acuerdan cuando fue el terrible caso en Catamarca de esta chiquita María Soledad Morales que bueno que es una chica que fue violada drogada y finalmente muerta por hijos del poder de la provincia y hubo un grupo de chicas compañeras de ella compañeras de la muerta que empezaron a hacer lo que Foucault va a llamar sin saber el caso de Catamarca lo pongo como ejemplo micropolítica o sea política en chiquito digamos política para solucionar el problema que tenemos aquí y ahora no la gran política o la política partidaria pero la ventaja de la micropolítica es que puede impactar en la macropolítica ya no pensamos o yo por lo menos no pienso como en los 60 que la revolución está a la vuelta de la esquina y así nos fue pero no me resigno tampoco a lo que está mal siga mal entonces ¿qué se puede hacer? se puede hacer tratar desde el lugar mínimo como hace por ejemplo la gente que hace esto en la universidad de cambiar algo porque si empieza a cambiar algo puede cambiar todo ya después cuando explique poder se va a entender mejor esto de la micropolítica entonces volviendo al caso de María Soledad empezaron a movilizar las redes del poder personas que estaban en la parte más débil del poder o sea adolescentes en una cultura que no tiene respeto por los jóvenes provincianas en un país que es unitario mujeres en un mundo que es paternalista y simplemente caminaban alrededor de la plaza no hacían nada o sea no gritaban no ponían pancartas nada simplemente caminaban y ¿qué tal? esa micropolítica ¿tuvo o no tuvo efecto en lo macro? o sea cayeron funcionarios cayeron jueces cayó el gobernador cayó incluso un legislador también un senador y no sabemos quién hubiera caído si no se intervenía la provincia es decir que esto el poder ver el mundo a partir de la filosofía es lo que me hizo tomar conciencia que la filosofía puede atravesar un cuerpo yo me siento atravesada por la filosofía porque por ejemplo primero voy a hacer una pregunta para que nadie se sienta mal ¿hay algún dentista en la sala? no estoy necesitando un dentista ahora bueno entonces el ejemplo que se me ocurrió es un dentista yo creo que no puede ser dentista las 24 horas del día cuando cierra el consultorio listo ya no es más dentista en cambio por suerte la profesión que elegí muy conscientemente porque fue de grande porque de chica no me dejaron estudiar es una profesión de la cual puedo hacer un modo de vida ¿por qué? porque continuamente estoy atravesada por el concepto y continuamente todo lo que ocurre lo hago transcurrir a partir del concepto o de nuevos conceptos que van ocurriendo así en el diario en el diario dialogar con otras personas y viendo los efectos que causan entonces este es el motivo por el cual finalmente uno elige autores ¿por qué? porque tiene que ver con el modo de vida que eligió de todos modos debo confesarles que no fue muy consciente el inconsciente tuvo mucho más que ver porque cuando yo empecé a estudiar Foucault que quedé así alucinada con este ser que hablaba de nuestro tiempo y que me daba ejemplos que podía de la Argentina hay montones posiblemente me van a salir algunos antes de que terminemos este seminario porque no quiero ahora cargar mucho las tintas con un solo tema prefiero que vayamos abriendo más bien el panorama entonces el tema es que yo estaba con mucha culpa con Hegel porque yo tenía ganas ya de dejarlo pero bueno eran siete años que había estado trabajando ya tenía cosas redactadas el profesor trabajaba a don Oren ayudándome con esa tesis futura y un año un amigo nos invitó a otro amigo de Buenos Aires y a mí a que vayamos a Tucumán este compañero era tucumano en enero pasamos un enero en Tucumán 50 grados de calor entonces con esas casas tucumanas maravillosas así tipo chorizo que tienen cantidad de plantas comíamos maravillosamente bien al mediodía hasta se tomaba vino con ese calor que hacía y en una siesta tucumana yo dije no yo la siesta la voy a dormir abajo de los árboles porque había una cantidad de plantas había asares era una cosa paradisíaca y me acuerdo que en ese momento estaba leyendo la historia de la sexualidad de Foucault y me quedé dormida ahí en ese lugar maravilloso y soñé que me divorciaba de Hegel y me casaba con Foucault así que ya les digo no fue muy consciente la decisión pero después de ese sueño la tomé bueno entonces hecha esta ya en la introducción lo que le prometían en el programa era que iba a dar el marco teórico sobre el cual se va a desarrollar todo lo que sigamos hablando en estos tres días entonces para el marco teórico voy a hacer un esquema pequeño en el pizarrón para que nos quede como algo fijo sobre el cual construir este discurso que vamos a construir juntos en estos tres días que vamos a trabajar ah sí tengo marcadores perdón que me voy a sacar esto porque estoy teniendo calor pero les prometo que acá termina el striptease o sea que nada solamente esto bueno entonces vamos a poner mejor me vendría que fuera apaisado pero como no es apaisado si alguien está tomando nota por favor hágalo apaisado porque va a quedar más didáctico primero vamos a poner prácticas sociales quiero aclarar también porque no paso diapositivas o no paso powerpoint por lo que dije al principio porque yo creo que cuando uno pasa powerpoint está dándole a los alumnos algo frío algo pasado ya por la tecnología en cambio esto o sea el que toma nota lo está tomando nota junto conmigo o sea que estamos activando el cuerpo mientras que vamos pensando juntos o sea no se trata de poner ahí un power y que siga solo para eso tenemos wikipedia sino que realmente transpirar la camiseta como se dice en el deporte ¿no es cierto? bueno entonces las prácticas sociales tenemos que imaginar que esta llave diga producen dominios de saber y a la vez dominios no como dominación sino como lugares de expansión se suele decir por ejemplo este bueno el dominio de los incas llegó hasta río cuarto o sea no solamente porque dominaban sino porque había una extensión de esa cultura hasta ese lugar ¿no es cierto? entonces nuevos dominios a ver enseguida que lo termine con lo teórico voy a dar un ejemplo para que se entienda para que se entienda porque esto es muy abstracto y cuando hay nuevos dominios de saber acá tendríamos que poner la palabra nuevo cuando hay nuevos dominios de saber se forman y acá vamos a hacer cuatro flechas que como yo había dicho que tendría que ser apaisado las vamos a terminar acá las flechas ¿se entiende? muy bien entonces si hay nuevos dominios de saber se forman nuevos el que lo está haciendo apaisado piense que esto va a agarrar lo que pongo acá nuevos conceptos nuevos objetos conceptos técnicas enseguida voy a explicar cada una de estas palabritas y valores y cuando ocurre todo esto que hay nuevos nuevos objetos nuevos conceptos nuevas técnicas y nuevos valores ya lo que éramos antes de este dominio de saber imperante lo que éramos ya cambió ya hubo otra subjetivación ahora van a ver el porqué primero expliqué subjetivación antes de entrar en el tema del marco teórico es decir que se forman nuevos o sea que acá habría que hacer una flecha pero para no hacerlo tan desprolijo voy a poner acá otra vez la palabra nuevos nuevos sujetos que en principio son sujetos de conocimiento pero lo que conocemos nos va o no nos va transformando como personas pregunto en serio nos va transformando ¿no es cierto? entonces habemos nuevos sujetos habemos papas habemos nuevos sujetos entonces las prácticas sociales esto las prácticas sociales acá lo llevo si lo tuviera pensado quedaría justito son del orden del poder que es una de las de las grandes conceptos que tengo que explicar en estos tres días y los dominios de saber piensen que esto va acá son del orden del saber el poder tiene que ver con fuerzas ya vamos a explicar y el saber tiene que ver con la verdad y los sujetos que somos ya voy a explicar por qué tenemos que ver con la ética así que fíjense a partir de algo que eran prácticas sociales nada más a que tres grandes conceptos de nuestra cultura llegamos al poder al saber y a la ética entonces ahora el ejemplo que prometí para que se entienda esto vamos a pensar en una vamos a pensar en una disciplina conocida por todos nosotros para que se entienda mejor el psicoanálisis no ante todo a ver si tenemos claro lo que son prácticas sociales por ejemplo esto que está pasando entre ustedes y yo es o no es una práctica social sin lugar a dudas ¿no es cierto? nos hemos juntado hemos formado una pequeña sociedad una pequeña sociedad de conocimiento en este caso ¿no es cierto? o de saber después hágame acordar si me olvido tengo que explicar la diferencia entre conocimiento y saber lo que pasa es que no quiero extenderme tanto para que se entienda primero el cuadro bueno entonces vamos a pensar dije el psicoanálisis así que pensemos qué prácticas sociales había en el momento que surgió el psicoanálisis entonces para eso ubiquemos no hagamos un viaje en el túnel del tiempo y pensemos en qué época más o menos surgió el psicoanálisis ¿en qué siglo? fin del siglo XIX principio del siglo XX ¿y en qué lugar geográfico? en Viena en Austria en Europa Central entonces en ese momento Viena era una fiesta una fiesta para los ricos como siempre si siempre era atriz por ejemplo en esa época esas mujeres con esos trajes maravillosos blancos sentadas tomando cerveza en las terrazas de Viena los burgueses teniendo un buen pasar por supuesto pues no se cagaba de hambre como de costumbre pero bueno los burgueses tenían un buen pasar y hubo un genio también no es que esté negando el genio de Freud por Dios pero ya doscientos años antes de Cristo ya había existido un señor llamado Aristarco que había escrito libros maravillosos sobre la interpretación de los sueños y sin embargo eso se lo borró la historia aunque nunca hayamos escuchado hablar de Aristarco sabemos que seguro no triunfó es decir que no se daban las condiciones de posibilidad como para que se instaurara una ciencia o una disciplina que tuviera que ver con nuestros sueños es decir que además bueno los sueños una la otra peor todavía o sea decir que en el caso de Freud peor todavía desde el punto de vista de la aceptación decir que absolutamente todos los traumas o los problemas psicológicos o psíquicos que tenemos los seres humanos surgen de alguna insatisfacción sexual de alguna insatisfacción en los bebés ¿se dan cuenta? o sea si eso lo hubiera dicho en el siglo XVII lo quemaban vivo directamente es decir que no niego el genio de Freud pero digo que tiene que haber condiciones de posibilidad en este caso desde las prácticas sociales como para que se pueda imponer ¿cierto? qué sé yo por ejemplo lo mismo puede ser con cualquier grande después vamos a ver a los tres grandes maestros de la sospecha ¿no? o sea Marx, Freud y Nietzsche para ver cómo lo que dicen es fantástico es maravilloso pero no es totalmente original alguna cosa similar se dijo antes pero o los quemaron vivo como en el caso de Giordano Bruno o directamente no pasaron a la historia como en el caso de Aristarco entonces las prácticas sociales que se daban ahí lo beneficiaban también específicamente a este genio que fue Freud porque él tenía por empezar era un burgués que no tenía problemas económicos para hacer las investigaciones que quisiera y por seguir tenía mucho material tuve la suerte de estar en el museo Freud de Londres que es donde murió él que es la casa de él y él llevaba unos libros enormes tenía unos libros enormes que cuando venían visitas les pedía que por favor dejaran asentado ahí su testimonio de que habían estado con él y ustedes saben que ya a fin del siglo XIX se encuentran médicos argentinos que iban a visitarlo a Freud para ilustrarse sobre su teoría es decir que bueno de China de todas partes del mundo así que no solamente él tenía no tenía que pedir un subsidio en el Conicet como hacemos nosotros por ejemplo o sea tenía su bienestar sino que tenía mucha clínica además del genio vuelvo a decir o sea que se dieron las condiciones de posibilidad de las prácticas sociales para que él pudiera idear un nuevo dominio de saber ahora se entiende por qué dominio de saber ¿no es cierto? una cosa totalmente nueva y doblando la apuesta digo que este nuevo dominio de saber pensemos ahora en el psicoanálisis ha producido nuevos objetos por supuesto de conocimiento estamos hablando de una disciplina de conocimiento entonces ¿se les ocurre a ustedes algún tipo qué objeto no existía qué objeto de conocimiento no existía antes que Freud y Freud lo inventa lo inventa como objeto de ciencia ¿no? el inconsciente el inconsciente no existía antes como antes de Freud bueno Esther cita la humedad hizo mal ¿cómo no existía? bueno yo no sé si existía no existía pero si estoy segura segura que como objeto de ciencia no existía él lo instauró como objeto de ciencia el inconsciente y luego estoy diciendo que de ese nuevo objeto de ciencia aparecen nuevos conceptos y esta viene fácil ¿qué conceptos nos ocurren que vienen desde el psicoanálisis? ¿qué conceptos? ¿qué palabras que salieron de ahí que antes no se usaban o por lo menos no se usaban para la clínica? neurosis yo super yo ello transferencia Edipo Edipo sí ya desde la antigüedad sabemos quién es Edipo pero a él se le ocurrió a él se le ocurrió relacionarlo con algo que supuestamente nos pasa a todos los seres humanos ¿te das cuenta? o sea que la cantidad además lo importante o sea porque ustedes quienes más o menos conocen algo de mi obra saben que yo propongo una epistemología que no se quede como la anglosajona solamente en los métodos y en lo sistemático sino que esté ampliada a lo político-social y acá se ve claramente por qué propongo eso porque los conceptos científicos es más fácil verlo en las ciencias blandas o en las humanidades y las ciencias sociales en general pero también pasa con las ciencias naturales y formales es decir atraviesan los gabinetes de los profesionales y llegan al público hoy hasta vos prendes el televisor y hasta un cómico dice Edipo y sabe de qué está hablando por supuesto no vale decirlo con la propiedad que es un psicoanalista pero sabe de qué está hablando ¿no es cierto? entonces esta posibilidad de que los conceptos científicos atraviesen las paredes están dando la pauta de que la ciencia no debería concebirse como una torre de cristal en donde están encerrados solamente los super expertos un poco el ejemplo que di al principio es un problema de todos sale adelante de nuestro bolsillo con el apoyo nuestro y llega a nosotros también quieras o no desde que nacemos hasta que morimos hoy día la tecnociencia ¿no es cierto? en el caso de la medicina entonces este es un tema que salió se escapó de los laboratorios y salió a la calle y acá se ve cómo la epistemología es decir el reflexionar sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento no debería encerrarse solamente en los métodos sino porque gana una teoría y no otra pensemos en el ejemplo de Darwin Darwin tenía condiciones similares a la de más o menos en la época también a la de Freud e incluso pudo darse el lujo de viajar por el mundo anduvo por nuestras tierras como saben haciendo sus investigaciones vuelvo a decir no estoy negando el genio de Darwin sino que tuvo las posibilidades de llegar a enunciar la teoría que enunció y a escribir libros sobre ella pero no los publicaba y contemporáneo de él había un joven que se llamaba Wallace con W Wallace que llegaba a las mismas conclusiones de él sin conocerse en aquel tiempo no había medios de comunicación masivas como ahora cada cual estaba en lo suyo y los amigos pero ese chico era un sirviente prácticamente porque era maestro de los burgueses o de la aristocracia que lo tomaban en su casa como un sirviente más se quedaba a dormir ahí y era el pedagogo de los hijos de los ricos o sea que no tenía las facilidades que tenía de relación y económica que tenía Darwin entonces los amigos de Darwin le dijeron ojo apurate a publicar tu teoría porque mirá que está fulanito que tiene una teoría muy similar o sea que si vos no la publicás se le va a conseguir algún mecenas que se lo publique publicó primero Darwin y o sea no es quitarle mérito a Darwin pero se dan cuenta como el poder tuvo que ver con que ganara la de Darwin y no bueno está plagada la historia de la ciencia de ese tipo de experiencias ¿no es cierto? el poder es el que te dio la posibilidad de apoyar a una nueva verdad a un nuevo saber bueno nuevos conceptos entonces ahora vamos a ver si hay nuevas técnicas pero antes debo definir sintéticamente qué quiere decir técnica técnica es una transformación de la realidad cuando aplicamos una técnica es porque queremos transformar una realidad o sea por ejemplo el micrófono ¿es una técnica? sí ¿no es cierto? ¿y qué está transformando? cuando hablo con micrófono o cuando hablo sin micrófono es decir que ahí se ve claramente que es una transformación de la realidad y también es un modo de ser en el mundo porque hoy en día ya no somos sin la tecnología o sea uno puede criticarla mucho la tecnología pero no puedes perder el tren de la historia o sea no podemos prescindir de ella entonces en el caso de este nuevo dominio saber que estamos analizando ahora como ejemplo que es el psicoanálisis ¿incluyó nuevas técnicas? sí ¿cuál por ejemplo? el psicoanálisis propiamente dicho el tratamiento ¿no es cierto? ahí hay una técnica nueva como la dinámica de grupo después el que el que la pedagogía prácticamente quede pegada a la psicología tiene que ver también con estas nuevas técnicas técnicas de enseñanza pero con las que se tiene en cuenta todo el bagaje psicológico que hemos reunido en tan poco tiempo porque es una ciencia muy nueva ¿no es cierto? entonces se crearon nuevas técnicas a partir de un nuevo dominio del saber es decir se transformó el mundo hasta tal punto se transformó el mundo y acá ni siquiera tenemos que pensar como pensé antes en 200 años antes de Cristo podemos pensar en mi abuela ni siquiera en mi bisabuela si mi abuela vuelve a nacer y ve cómo hablamos cómo nos vestimos cómo nos relacionamos los seres humanos después del psicoanálisis se cae de culo la vieja sí o sea directamente no puede soportarlo tanto cambió fíjense en dos generaciones en tres generaciones o sea que acá se ve cómo estoy aplicando de alguna manera lo que propuse al principio una epistemología ampliada ¿no es cierto? porque continuamente estoy yendo del conocimiento a las prácticas sociales de las prácticas sociales al conocimiento bien entonces cuando ocurrió esto primero explico las palabras valores los valores son apreciaciones que hacemos acerca del mundo de la realidad hay valores estéticos hay valores religiosos para los que los que tienen fe hay valores políticos y hay valores fundamentalmente éticos por supuesto que valores vale para todos los ejemplos que di para muchos más pero fundamentalmente lo pensamos en la ética ¿y qué es la ética? aquella disciplina que determina qué es lo que está bien y lo que está mal no por ella misma qué es lo que está bien y está mal en una sociedad por supuesto ¿no es cierto? la reflexión sobre eso entonces en función de todo lo que dijimos a partir de este nuevo dominio de saber ¿cambiaron o no cambiaron los valores? sí lo que está bien y lo que está mal ha cambiado totalmente a punto tal que junto con todos los otros cambios tecnológicos que hablé desde el principio hacen que ya no haya una ética única como nuestros abuelos por ejemplo como lo pensó Khan que iba a haber una ética para todo el mundo no es decir en una vida humana incluso aquí hay gente mucho más joven que yo y ya lo ha vivido hay valores que son en un momento positivos y que unos años después o en otro lugar del planeta no lo son ¿no es cierto? que aún la ética que parecía eterna que parecía apoyada sobre una roca en última instancia estaba apoyada sobre el papel glacé en cualquier momento se le rompe el piso ¿no es cierto? o sea que continuamente hay que estar reconstruyendo todo no solamente a nivel teórico sino también a nivel de la vida cotidiana tenemos que tener un discurso con nuestras madres o con nuestras abuelas y otro discurso con nuestros hijos porque son valores totalmente diferentes ¿no es cierto? o sea que los que estamos en el medio que bueno siempre alguien va a estar en el medio siempre tenemos ese problema en nuestras épocas en generaciones atrás no había problema siempre había que hacer lo que habían hecho los anteriores y así se seguía así se seguía nosotros nos tocó vivir en un mundo que desde el punto de vista biológico envejecemos por supuesto pero desde el punto de vista mental si queremos estar al torno con los tiempos no envejecemos nunca siempre tenemos que estar volviendo a hacer todo o sea no hay momento de cerrar caja siempre hay que volver a rehacerse nuevamente entonces por eso después de todos estos cambios hemos cambiado como sujetos o sea que ven que me hice un recorrido que prácticamente como una víbora que se come la cola ¿no es cierto? comencé con el cambio de la subjetividad por eso expliqué como venía de la antropología filosófica y terminamos acá en el cambio de la subjetividad bueno antes de seguir explicando me decís por favor cuando andamos con el tiempo ¿cuánto tengo? lo dispongo todavía gracias bueno entonces vamos a terminar este cuadro y ya vamos a descansar un poquito bueno entonces dije al principio que las prácticas sociales son del orden del poder entonces ahora entremos en el tema poder si yo no tuviera que graficar como suelen graficar los físicos graficaría el poder como una flecha pero con una flecha con dos puntas una flecha de dos direcciones y hagamos un ejemplo entre nosotros por ejemplo esta relación que estamos teniendo ustedes y yo ¿es o no es una relación de poder? sin lugar a dudas ¿no es cierto? es decir en el caso mío bueno porque tengo una trayectoria tengo una cantidad de estudios y de cosas publicadas que amerita que la universidad me haya convocado y en el caso de ustedes porque han adquirido una capacidad como para poder seguir la clase disponen de tiempo como para hacerlo y dispusieron de un dinero que había que pagar aunque fue asimbólico para poder estar acá es decir que los dos tenemos poder y si yo esta pregunta la hago por ejemplo entre chicos de primer año de la universidad me suelen contestar no profesora el poder lo tiene usted ¿y cómo me demostrás que lo tengo yo? y no porque usted me puede poner una mala nota por ejemplo ¿y yo qué hago? ¿y no podés hacer nada si yo tengo una mala nota que vos considerás que es injusto? y sí y bueno podés hacer cosas ¿no es cierto? podés reclamar podés pedir revisión de examen hay muchos medios y en el caso que me dijiste de que el poder lo tengo yo ¿por qué lo tengo yo? y dice bueno si ni más lejos tiene el micrófono en la mano bueno si en este momento no quiero dar ideas por favor porque sería terrible pero si en este momento ustedes se pusieran todos de acuerdo y se levantaran y se fueran ¿sabés lo que hago con el micrófono? o sea que la clase es posible en tanto y en tanto es una relación de poder un toma y daca siempre Foucault a pesar de que las tres cuartas partes de su obra están dedicadas al poder o está toda su obra atravesada por el poder nunca quiso dar una definición de poder él dijo no yo lo que estudio es cómo se ejerce el poder porque el poder no se posee se ejerce pongamos otro ejemplo pensemos en el colegio secundario hay dos aulas en una no vuela una mosca o sea los chicos están atentos siguen a su profesor interactúan y está todo como se supone que tiene que ser un aula y en la otra vuelan las carpetas por el aire hacen barullo nadie da bola al profesor es todo un desastre desde el punto si el poder se poseyera los dos profesores tienen el mismo poder porque si están dando clases porque tienen un título habilitante tienen un contrato con el estado o con lo privado que lo contrate y tienen ese espacio para poder desarrollarse pero desde el punto de vista del poder en el aula A lo está ejerciendo el profesor y en el aula B no entonces ahí se ve claramente que no se posee porque si uno se cree que lo posee lo pierde rápidamente y esto a veces se ve o lamentablemente se ve en las parejas en las parejas humanas ¿no es cierto? es decir mientras que estás enamorado y estás de novio y estás queriendo seducir está todo bien fantástico bullís de amor y recibís amor y por ahí un día te casás y te achanchás y entonces te burguesás entonces empiezan los quilos de más o empiezan no atender y esto se acaba señores entonces ¿qué habré hecho yo para merecer esto? las películas de Modóvar ¿qué habré hecho yo para merecer esto? y no lo ejerciste loca no lo ejerciste está bien que ejerciéndolo no es ninguna garantía puede poder irse todo igual pero por lo menos tenés la dignidad de haberlo ejercido ¿no es cierto? y si te va mal paciencia pero por lo menos no te lo podés reprochar lo ejerciste bueno entonces el poder pero como yo no soy Foucault soy una mestrita me voy a permitir una pequeña definición poder es la actitud de querer que el otro lleve adelante la conducta que yo quiero pero como el otro también es un ser libre el otro quiere exactamente lo mismo entonces por eso está ese toma y daca por ejemplo hasta una mamá y el bebé es una relación de poder entonces acá le podemos decir lo mismo que a veces me dicen los alumnos a mí bueno evidentemente el poder lo tiene la mamá sí creemos que lo tiene la mamá porque bueno porque es adulta porque tiene fuerza etcétera etcétera pero hace tres meses que nació este niño y la mamá ya tiene ganas de irse una noche a bailar entonces encuentra una babysitter y lo deja y el pendejo llora toda la noche de manera tal que cuando viene le amargó la noche porque no quiso comer porque todo estuvo mal es decir que ya empezó a hacer valer su poder siendo un bebé cuando el bebé tiene 18 años ni te la voy a dar a lo que puede llegar entonces ahí están que en las relaciones humanas siempre hay una relación de poder independientemente que haya amor no haya amor que haya relaciones de trabajo lo que fuere siempre está la instancia de poder pero esto está siempre relacionado con el saber incluso si tuviera que seguir haciendo como los físicos algún tipo de gráfico lo que haría es un signo igual pero con dos flechitas no como la que había hecho con el poder que era una bueno la hago acá para que se note bien no así una flecha con dos puntas sino un signo igual con dos puntas como queriendo decir se necesitan mutuamente están implicados sería la palabra matemática están implicados uno con el otro entonces ¿por qué están implicados? bueno primero tengo que explicar lo que es el saber el saber es siempre del orden de la verdad o por lo menos aspiramos a que sea verdad o sea si ustedes se tomaron el trabajo de venir hoy a escucharme lo que quisieran es que lo que yo digo cuando cito un autor sea verdad que no esté guitarriando que no esté inventando cuando hablamos con nuestra pareja cuando hablamos con nuestro hijo con nuestro padre lo mismo o sea queremos que nos digan la verdad y la verdad es muy práctica desde el punto de vista social porque qué suerte que yo cumplí en venir acá como había prometido venir y qué suerte que ustedes cumplieron porque eso es lo que hace posible la convivencia y el que sigamos adelante no sé qué será la verdad absoluta nadie lo sabe pero sí sabemos que en la cotidianidad nos es muy útil manejar el concepto de verdad entonces si tuviera que graficar como grafiqué como grafiqué el poder si tuviera que graficar la verdad sería un poquito más complicado borro un poquito acá simplemente para tener espacio olvidémonos de todo esto es simplemente para tener espacio lo graficaría haciendo así como estratos como los que estudian los geólogos suponiendo que esto fuera la tierra como estratos y por qué como estratos porque hay verdades que quedaron aplastadas para siempre que ya no son nunca más verdad por ejemplo hablando otra vez de la moda en las disciplinas la medicina es una disciplina que se pega mucho a las modas por ejemplo cuando yo tuve a mi primer hijo la moda en aquel tiempo aunque no lo quieran creer porque ahora es totalmente diferente era que hasta después de 24 horas no había que darle el pecho se acuerda señora ¿no? terrorífico el chico lloraba toda la noche vos con una angustia tremenda porque estuvieras de la clínica lo escuchaba llorar y no te lo traía bueno después de eso varios años después un día voy entrando al subte y veo una propaganda que era un corpiño y decía el mejor envase para la leche de su bebé ah porque la moda creo que sigue vigente es que hay que darle ¿no es cierto? hay que darle y otra vez darle bastante tiempo ¿eh? no como en ese tiempo que a los dos meses tenías que cortar sí o sí así como en la época en que yo era chica me cuentan que hasta los dos años tomabas teta y a veces más también ¿no es cierto? o sea que se van cambiando las modas o sea que se va cambiando la verdad la verdad no es esa cosa inmune de una vez y para siempre que nos han vendido hay verdades que se terminan o sea no sabemos si algún día volverá la moda de que no hay que darle el pecho puede ser que vuelva sí pero hay modas que ya sabemos que no van a volver en el siglo XVII las reinas morían por lo general embarazadas o cuando daban a luz ¿y por qué morían más que las mujeres del pueblo? porque eran mejor atendidas mejor entre comillas por muchos médicos entonces la moda de la medicina en ese tiempo era que la sangre tiene humores que las pesan y es malo para la salud entonces hacían sangrías hasta los hasta los peruqueros hacían sangrías entonces si le hacían sangría a cualquier persona del pueblo se imaginan una reina mucho más porque estaba más cuidada y por eso los reyes de aquel tiempo excepto Ricardo VIII que las mataba no precisaban ni siquiera divorciarse directamente podían cambiar de mujer porque era seguro que en alguna de los partos iba a morir por ejemplo en algún momento a lo mejor hablamos del cuadro pero si no lo hacía pasada ¿vieron la infanta que está en el cuadro Las Meninas de Velázquez? bueno esa niña que en ese momento era una preadolescente prácticamente murió a los 23 años en su cuarto parto súper atendida por todos los médicos de la corte estaba totalmente anémica no tenía fuerza para seguir creemos que esa moda no va que esa verdad entre comillas no va a volver entonces quedó ahí aplastada pero hay otras que vuelven o sea hay otras hay otras cosas que dejaron de ser verdad y vuelven afloran es como que están en la tierra y vuelven a aflorar entonces por eso la verdad hay que imaginarla así como extractos y la verdad es el orden de cómo vemos el mundo porque por las verdades que nos han enseñado desde chiquitos por las que seguimos después aprendiendo en el colegio y por las que se van renovando se va formando como una grilla como una grilla a través de la cual vemos el mundo ustedes fíjense que nosotros estamos escuchando una clase por ejemplo ahora les pasará a ustedes y está pensando ay me gusta como la clase o no me gusta o estudió o no estudió es decir que continuamente estamos pasando aunque no nos demos cuenta por la rejilla de la verdad todo lo que todo lo que vemos incluso a veces estamos escuchando una clase de la cual no sabemos nada que si yo mi clase sería una clase de química por ejemplo no sé nada de química sin embargo te das cuenta si el profesor sabe o no sabe o sea que la grilla de la verdad la tenemos impresa en nosotros y está relacionada con el poder una vez lo apretaron a Foucault y le dijeron ojo no dice la verdad es poder como lo dijo Pascal no la verdad es esto es algo que ahora voy a explicar bien técnicamente lo que es es algo que tiene que ver con el saber y el poder es algo que tiene que ver con la fuerza que imprimo sobre otro se entendió la de dos puntas ¿no? bueno pero se necesitan mutuamente una vez un periodista lo apretó a Foucault y le dijo bueno muy bien usted dice que se necesitan mutuamente en aquel tiempo que todavía no había inseminación artificial ya podría ser por ejemplo como si queremos crear una nueva vida se necesita algo tan diferente como un hombre y una mujer son totalmente diferentes sin embargo se implican mutuamente para una nueva vida ¿no es cierto? y son diferentes de ese orden es la relación entre el poder y la verdad son diferentes pero se implican mutuamente entonces una vez que le dijeron bueno pero uno de los dos tiene que tener una primacía sobre el otro entonces pensó un rato y dijo sí es cierto el poder tiene primacía porque si tengo mucho poder puedo imponer una verdad pero si es una verdad que no es verdad si es falsa al final se cercena el poder y voy a dar otro ejemplo de la Argentina cuando fue la guerra de Malvinas nos hacían creer quienes tenemos edad para acordarnos nos acordamos que era exactamente así de que estábamos ganando la guerra ¿no es cierto? eso es lo que aparecía en los periódicos eso es lo que aparecía en los medios y uno podía dudar porque estábamos contra dos potencias pero bueno era lo que se estaba diciendo hasta que llegó un momento que fue insostenible esa verdad porque ya no llegaban las noticias de otros países gente que iba y venía noticias que se filtraban aunque todavía internet no estaba a mano como la tenemos ahora y empezó a perderse esa verdad pero ellos seguían teniendo el poder porque los militares seguían teniendo las armas sin embargo tuvieron que llamar a elecciones o sea terminó el régimen a pesar de que tenían el poder pero era tanta la falta de verdad que finalmente se vino bajo el poder así que ahí se ve o sea que sí hay una preeminencia si yo tengo el poder impongo verdades pero si las verdades no son verdades o son muy injustas con el tiempo finalmente se revierte es decir que es una relación pero no totalmente equiparable aunque sí forzosamente la caída de una arrastra a la otra porque también si pierdo poder voy perdiendo la capacidad de que el otro escuche mis verdades o sea que se va dando mutuamente entonces ahí tenemos ya relativamente conceptualizado el tema poder y el tema saber del orden de la fuerza del poder del orden de la verdad el saber entonces un poquitito de tiempo para explicar qué es verdad porque con la palabra verdad nos suele pasar como con tantos otros conceptos que todos sabemos lo que quiere decir porque yo digo verdad y todos me entienden si hubiera acá un chiquito de 10 años también me entendería el tema es cuando se para el tren y dice bueno muy bien definime qué es la verdad entonces ahí se la cosa se pone más complicada decía San Agustín todos sabemos lo que es el tiempo simplemente un ejemplo para seguir con la verdad después todos sabemos lo que es el tiempo ¿quién no sabe lo que es el tiempo? todos sabemos lo que es el tiempo sin embargo cuando nos preguntan qué es el tiempo es como que nos faltan palabras para definirlo entonces él se va a jugar pero no mucho va a decir en principio no mucho va a decir bueno el tiempo es algo algo que tiene tres dimensiones ¿y cuáles son las dimensiones del tiempo? pasado presente futuro muy bien ¿el pasado existe? no al piste como dicen los chicos fue ya fue no existe más claro totalmente ¿el futuro existe? obviamente que no entonces ¿qué es lo que existe? el presente pero cuando digo ya pasó dice San Agustín es como querer recoger agua con una mano abierta se me escurre se me escapa se me va es decir que eso que hace un minuto atrás todos sabíamos lo que quería decir en última instancia no existe porque fluye continuamente deviene deviene la palabra correcta es y deja de ser es y deja de ser de tal manera que no podemos captarlo deviene constantemente entonces este ejemplo de San Agustín con el tiempo lo di para ir ahora a lo de la verdad todos sabemos lo que es verdad hasta que nos preguntan qué es verdad entonces como la filosofía para eso tiene 2.600 años estuvo preguntándose por la verdad desde entonces además la filosofía tiene otra ventaja y desventaja a la vez la ventaja que tiene es que es acumulativa o sea ningún filósofo actual se puede decir que evolucionó respecto de los primeros filósofos como el arte no podemos decir que Borges como es más nuevo digamos escribe mejor que Píndaro no o sea el arte también es acumulativo ahí está su valor las ciencias no son acumulativas cuando se descubre una nueva verdad científica se olvida la otra entonces desde un punto de vista es una ventaja porque tenemos una riqueza conceptual tremenda de otro punto de vista es terrorífico porque no alcanza la vida a veces alcanza mínimamente para conocer un autor en el caso de la filosofía el arte ¿no es cierto? es algo que es acumulativo entonces esta acumulación en el caso de la verdad hay algo que permaneció a través de los años que la podría haber dicho tranquilamente como la voy a definir ahora la podría haber definido un griego que es la verdad es un conjunto de palabras es verdad ¿no? siempre palabras la verdad son palabras si los seres humanos no tuviéramos la capacidad de comunicarnos no existiría el concepto de verdad la verdad son palabras pero son palabras que se condicen con cosas ahí está el título del libro famoso de Foucault ¿no? las palabras y las cosas entonces decimos que algo es verdad sí y sólo sí se corresponde con aquello a lo que nos estamos referenciando voy a dar un ejemplo cuando en lógica cuando se habla cuando se quiere dejar claro que estoy hablando de proposiciones es decir de palabras no de hechos de palabras se pone entre comillas entonces abro comillas ahora abro comillas y digo esta copa contiene agua cierro con ellas dije una proposición ¿no es cierto? esta copa contiene agua dije una proposición son palabras nada más esta copa contiene agua es verdadera sí y sólo sí atente que ahora ya no son palabras esta copa contiene agua ¿se entendió la diferencia? primero fueron palabras después fueron cosas entonces nos parece tan de sentido común que creemos que realmente es así entonces ahora deconstruyámosla para ver si es tan verdad como parecía recién mismo ¿realmente copa lo que yo digo copa universalmente ¿se dice copa? no en cada idioma se dice diferente incluso vas a regiones del mismo país y hasta se puede decir diferente bien y contiene lo mismo es una convención que nos pusimos es una convención del lenguaje y agua lo mismo ¿por qué le decimos agua? o sea si realmente fuera agua no habría idiomas en todas partes o sea directamente no habría idiomas sería agua en todas partes ¿no es cierto? y en todas circunstancias es decir que es una serie de convenciones y la convención más grande es la correspondencia cree que hay correspondencia entre la palabra y la cosa a la que se dirige la palabra de ahí sale la poesía de Borges en el nombre de Rosa está la Rosa porque en la Edad Media se creía que era así o sea que el nombre era una misma sustancia con la cosa a punto tal de que hubo una época en que bueno una época en la Edad Media fundamentalmente que se creía que todos los idiomas surgían del griego o sea que todos los idiomas del mundo surgían del griego entonces si uno tenía que entrar en una selva en un lugar donde podía haber víboras tenía que aprenderse de memoria la palabra que en griego está simbolizando víbora entonces si aparecía una víbora uno decía la palabra en griego que era el idioma original y la podía detener porque la mandaba detenerse y el otro día yo estaba diciendo esto en Mendoza y un alumno me dice bueno en cierto modo todavía siguen algunas porque por ejemplo como decimos San Roque, San Roque que el perro no me toque hay algunas palabras que decimos todavía como creyendo que vamos a tener poder sobre la cosa cuando es un invento absoluto ¿no es cierto? entonces ¿hay tal correspondencia entre las palabras y las cosas? en principio no no la hay son convenciones pero como dije al comenzar la clase son funcionales para vivir tenemos que tener un acuerdo entre los seres humanos de que algunas cosas son verdades lo terrible es cuando uno se cree que hay verdades absolutas y más terrible cuando uno se cree el dueño de la verdad ¿vieron que insoportable que suelen ser esas personas que se creen los dueños de la verdad? entonces esta definición de verdad que di al principio es la definición que se utiliza en ciencia y que se utiliza en la vida cotidiana si al señor que está manejando el taxi le damos esta definición va a estar de acuerdo que sí es así pero nos damos cuenta que en otro nivel es totalmente deconstructivo o sea pero no sirve para vivir desde ya pero para no engañarnos para saber que todo es una convención entonces en esta relación entre el poder y la verdad finalmente hemos caído en la ética porque se acuerdan que eran las prácticas sociales el poder el dominio del saber la verdad y los nuevos sujetos la ética ¿y qué es la ética? o sea ética y moral técnicamente no es exactamente lo mismo moral viene de mores quiere decir costumbres o sea las costumbres que tenemos los seres humanos pero no todas las costumbres porque por ejemplo los argentinos tenemos la costumbre de tomar mate pero no podemos decir que tomar mate es ético o no ético es una costumbre que no está atravesada por el problema moral o sea que son las costumbres que como dije al principio de la clase que tienen que ver con lo que está bien y lo que está mal en una sociedad en esto hay relativismo cultural porque hay sociedades que está bien una cosa y no está bien en otra por ejemplo hay sociedades de oriente en donde se les arranca el clítoris a las mujeres y eso no solo está aceptado y está bien sino que hay chicas que los padres son más occidentales y no quieren hacerlo y piden que se lo hagan porque si no ningún hombre se quiere casar con ellas si no pasaron por esa instancia es decir que en el mismo momento hay relativismo histórico según el lugar y la cultura se ve de diferente manera entonces eso es la moral cuando la mamá dice no tenés que mentir le está dando lecciones de moral al niño cuando la maestra dice lo que fuere por ejemplo bueno no se copien le está dando lecciones de moral pero luego hay una reflexión sobre la moral la pregunta la voy a hacer después entonces la reflexión sobre la moral es la ética cuando se decide cuando se desarrollan argumentos para ver qué es la moral cómo se lleva adelante quién la aplica quién la obedece qué tiene que ver con el poder o no esto es el orden de la ética entonces este discurso mío en este momento es un discurso moral en este momento o es un discurso ético ético porque es una teoría sobre la moral ¿te das cuenta? entonces ahí se ve esa diferencia técnica pero en la vida cotidiana lo utilizamos como conceptos y yo después de esta aplicación lo voy perdón como sinónimos y yo después de esta aplicación lo voy a usar también como sinónimo moral y ética es simplemente la diferenciación pero lo vamos a seguir utilizando como sinónimo entonces esta ética tiene que ver con la relación conmigo mismo y usted le puede confundir un poco esto porque dice ¿cómo relación conmigo mismo? eso no porque yo la ética es lo que hago con los otros no eso lo que hago con los otros es política o sea porque tiene que ver con el poder mío y con el poder del otro pero les pregunto mi política en general digo mía universalmente la política de un político o la política que tenemos en la vida cotidiana ¿depende o no depende de mi moral? sí porque según la concepción ética o moral que tenga de mí mismo y de mi relación con nosotros va a ser como la voy a aplicar ¿no es cierto? después entonces aquí apareció una palabra que no estaba en el esquema y que es fundamental para esto que estamos viendo que es la palabra poder que ya había aparecido antes pero relacionada con política política es sinónimo de poder como ya expliqué poder ya estoy explicando política y política viene de polis y polis que es la ciudad que sería para nosotros el país ¿no es cierto? porque la ciudad para ellos para los griegos era o sea la ciudad ideal para Aristóteles era aquella que no tuviera más de 10.000 habitantes entonces bueno con la inflación de los tiempos ya la polis nuestra es esto ¿no? más de 40 millones de habitantes entonces la política siempre es del orden de la ética pero con esta relación primero la relación conmigo mismo y después la relación con el otro entonces el último esquemita y ya vamos al break para explicar esto una vez Deleuze y Foucault estaban en un bar y Deleuze que le tenía mucho respeto a Foucault Foucault era un poco mayor que él le dijo pero ¿cómo es este asunto de la ética como relación conmigo mismo y la política en relación con el otro? entonces en una servilleta los que tenemos cierta edad nos acordamos que hubo una vez un político que dibujó en una servilleta los nombres de los jueces que eran tocables ¿no es cierto? bueno entonces esto viene de lejos no solamente invento argentino en una servilleta Foucault hizo el esquema que yo voy a hacer ahora y se lo dio a Deleuze y Deleuze por supuesto se la guardó a la servilleta y después que murió Foucault Deleuze publicó un libro que se llamó Foucault y reitera esto que bueno yo que soy más chiquitita que ellos en mi libro La filosofía de Michel Foucault también replico lo que ahora voy a explicarle a ustedes entonces dice bueno imaginemos que cada subjetividad cada sujeto ahora ya sé que está clarísimo este asunto de lo que estoy diciendo cuando digo sujeto fuera esto que está acá esta especie de a veces le dice coágulo a veces le dice pliegue a veces le dice invaginación yo para hacer la simple digo la conchita de Foucault esta es la conchita de Foucault entonces esto se la fuera esto se la fuera acá está si lo hago así ya sabemos a qué me estoy refiriendo qué estoy diciendo que hay qué acá en la afuera hay poder perfecto pero además hay esto es decir qué es esto hay verdades entonces en la relación entre el poder y la verdad se van formando valores rescatamos lo que dijimos antes ¿no es cierto? se van formando valores entonces si bien lo que voy a hacer ahora no está en la servilleta famosa vuelvo a repetir como soy una maestrita lo represento de esta manera vamos a suponer que los valores lo que está bien y lo que está mal ojo que esto puede ser más complejo también porque las relaciones pueden ser entre varios no solamente entre dos bueno entonces se forman valores y los valores este es el sujeto esto somos cada uno de nosotros es la subjetividad los valores se nos introyectan desde que somos chiquitos ya antes antes de salir del vientre de la mamá ya se nos están dando los valores menos acostumbres ahora de hacerle escuchar música a la panza por ejemplo bueno ya le estás metiendo valores al pibe ni te digo cuando nace que tuto que caca que esto se hace que esto no se hace o sea que le vas implotando valores entonces eso es lo que nos va formando como subjetividad pero este pliegue habría que imaginarlo móvil no tengo el pizarrón suficientemente adecuado habría que imaginarlo móvil ¿por qué? por lo que dije desde el principio por las subjetividades que van cambiando ¿no es cierto? la subjetividad va cambiando entonces acá está el poder como bien dijeron ustedes acá está la verdad como bien dijeron ustedes acá está el valor no sé si lo dije bien pero lo inventé yo entonces y acá está el sujeto entonces ¿qué se le podría preguntar? quiere decir que estamos enajenados porque en última instancia estamos bebiendo lo que surgió del poder y la verdad que está en nuestro entorno que nos va conformando entonces Althusser que fue un maestro de Foucault dijo no somos sujetos sujetados a las prácticas sociales de nuestra época pero sujetados no es enajenado porque en este lugar en el lugar de la subjetividad está la libertad y no hablo de libertad en sentido sociológico de que hay países con más libertad hay países con menos libertad hablo de libertad en el sentido subjetivo de que siempre aún en una situación límite tengo la posibilidad de elegir y cuando no tengo la posibilidad de elegir ya no estoy en una relación de poder como estoy explicando desde el principio entre seres libres sino estoy en una relación de dominio y acá me separo un poquitito del cuadro enseguida vuelvo para explicar esto voy a hacer un juego de palabras toda relación de dominio es una relación de poder pero no toda relación de poder es una relación de dominio ¿qué pega? ¿qué es más amplio? ¿el poder o el dominio? el poder porque o sea toda relación de poder o sea toda relación de dominio es poder porque es un poder que se pasó de autoritario ¿no es cierto? se saturó en una de las puntas ahí está se saturó en una de las puntas si caías en la ESMA en la época de la dictadura militar y bueno no estabas bajo un poder estabas bajo un dominio no podías hacer nada porque te iba la vida en ello pero Sartre escribió el ser y la nada dando presos de los nazis entonces cuando terminó la guerra y volvió a Francia los periodistas le decían pero ¿cómo puede ser? usted escribe el libro bueno que ahora lo puedo decir yo o sea el libro más maravilloso sobre la libertad que se escribió en el siglo XX se escribió lo escribió alguien que estaba prisionero entonces lo que contestó Sartre sí es cierto yo estaba prisionero pero yo era libre de ciertas cosas por ejemplo de hablar o no hablar no lo torturaron a él pero de hablar o no hablar en el caso que me torturara de hacer una huelga de hambre de que afuera se enteren de lo que estaba pasando adentro de alguna manera por algún medio por alguna visita es decir tenía una posibilidad incluso he visto compañeros que han insultado al torturador para que lo mate fue un acto de libertad de parte de ellos o sea no lo soporto más esto no lo soporto más o sea que hay siempre la posibilidad de elegir algo o como decían los estoicos aunque sea soy libre con el pensamiento por supuesto que esa libertad no sirve hay que tratar de ser libre en realidad ¿no es cierto? pero aunque sea con el pensamiento soy libre de ese tipo de libertad me refiero eso es lo que nos aloja en cada uno de nosotros y lo que hace que no seamos robot que lo que se dice afuera nosotros lo cumplamos sino que cada uno tenga su propio punto de vista porque somos subjetividades éticas y este es el lugar de la ética ética o moral lo usted como sinónimo justamente porque somos los seres que tenemos la posibilidad de la libertad bueno entonces quedémonos un ratito en libertad si descansamos y volvemos ¿diento de cuánto chicos? 10 minutos gracias bueno ¿podemos arrancar? bien ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿alguna inquietud? ¿algo que aclaración? no sé lo que quisieran ¿quién me habla? perdón ah sí esperate que te van a dar el micrófono te van a dar el micrófono así queda cuando diste como ejemplo si siempre era crisis ¿te acordás? ¿que la nombraste? la crisis nosotros o sea para lo que era el esplendor de una corte de principio de siglo creo que a mucha gente joven no le resonó en absoluto ignoran no tienen la menor idea de lo que era eso que vivimos las de nuestra generación digo sí bueno posiblemente pero también es cíclico ¿no? porque cambiando algunas cosas en última instancia se da otra vez la corte la corte y no la corte sino la corte y los que apoyamos para la corte ¿no es cierto? sí es cierto cada acontecimiento justamente se le dice la palabra acontecimiento porque es único es una singularidad o sea cada cosa que ha pasado en el mundo cada ser humano somos únicos o sea no hay igualdad a no ser matemática no hay igualdad en la ciencia formal solamente hay pero de todos modos hay ciertos rasgos que de alguna manera se replican ¿verdad? con su característica pero de alguna manera se replican a mí me parece sí gracias por tu intervención bueno ¿o querés decir algo más? bueno fenómeno sí si alguien sí el señor de adelante pasale vos un micro por favor ahí está gracias así queda registrado ¿sabes? gracias una preguntita comentaba usted que nuestra subjetividad se forma está condicionada por el medio por el entorno que nos desarrollamos y ese entorno es cambiante entonces nuestra subjetividad va cambiando con eso ¿cuánto podemos poner nosotros para poner algo de nosotros para que no nos enfuya tanto el medio o sea ¿qué posibilidad nos queda elegir a nosotros? que no seamos una hoja en el viento que a medida que cambia el entorno vamos para un lado vamos para otro claro bueno justamente ese es el milagro de la subjetividad ¿no? de que a pesar de los cambios hay algo que se mantiene porque por ejemplo alguien que lo conoció a usted hace 20 años atrás ahora lo podrá ver distinto físicamente y posiblemente cuando hable espiritualmente también pero usted sigue siendo una unidad ¿no es cierto? o sea que los cambios nos afectan a unos más a otros menos está clarísimo en la guerra por ejemplo uno dice es un loco de la guerra pero no toda la gente se vuelve loca en la guerra o sea el mal es para todos igual en una guerra ¿no es cierto? violaciones hambre sed bueno ya sabemos todos los desastres sin embargo algunos enloquecen y otros no es decir que ante esas circunstancias cambiantes algunos tienen más capacidad de resistir y otros tienen menos pero siempre existe la posibilidad de resistir claro que además cuando yo hablé al principio de micropolítica como tratar de hacer algo para cambiar las cosas lo que sí quería aclarar y me viene bien su pregunta es que tampoco es una decisión individual cuando yo di el ejemplo de la chica catamarca era un grupo de personas cuando yo di el ejemplo de esta institución se forma con personas ¿no es cierto? no individualmente así que yo creo que la salida siempre es así y la posibilidad de no ser un papelito en la tormenta que vendría a ser un poco lo que usted dijo está dada justamente por la porcelanidad de cada una porque hay personas que sí que se dejan llevar por la corriente y que cambian como solemos decir como un panqueque ¿no es cierto? como una tortilla y hay otras que no que son más firmes o sea que eso tiene que ver también con la subjetividad y también con la libertad humana y por supuesto que hay posibilidad de permanecer con algunos valores para siempre y es positivo y en algunos casos al revés es positivo también tener la posibilidad de ser más liable como para poder cambiar así que supongo creo que no hay recetas universales pero que sí hay posibilidad de mantenerse digno en ciertas circunstancias porque aún el ejemplo que daba Sartre respecto a la libertad tiene que ver también con la dignidad o sea bueno sí hay gente que su dignidad le hace sacrificar la vida en un momento así y hay otras que no que se venden y hablan y venden a sus compañeros o sea que eso es imprevisible porque somos seres humanos porque si nosotros ahora tuviéramos una autopista perfecta que nos lleva de acá a Buenos Aires matemáticamente podríamos sacar la cuenta cuánto llegaríamos según el motor que tengamos el combustible etcétera etcétera pero si Dios libre y guarde acá hubiera un incendio no podemos determinar a priori cómo va a actuar cada uno de nosotros es decir que esa es la capacidad de la libertad a veces para bien a veces para mal tiene que ver la ética con eso supongo y obviamente desde ya y la ética que como dije antes siempre está de alguna manera relacionada con la política con el otro o sea está el que en una situación así de accidente da la vida por otros y está el que salve ese crimen se salva solo o sea que creo que ese es el inconveniente y la gran ventaja que tenemos los seres humanos ¿no es cierto? de no ser robot de poder tomar las decisiones por nosotros mismos y si no nos queda más remedio que perder perder con la mayor dignidad posible gracias por la pregunta no la tengo muy desarrollada bueno es el momento es el momento porque usted habla de la implicancia que hay entre el saber y el poder y donde es decir no sé si lo va a desarrollar después donde entraría el concepto de posverdad o como se desarrollaría el concepto de posverdad claro bueno mirá te agradezco la pregunta porque justamente te acordás lo que dije al principio que yo había traído el programa para marcar que es la cosa que dentro de cada esquema me había no había dicho para decirlo ahora y justamente el tema en el capítulo 4 ¿vos viste en algún lugar el programa? ¿lo viste en algún lugar? bueno en el capítulo 4 te digo dice ¿qué es la verdad? que eso de alguna manera ya lo respondí después dice verdad científica que eso lo respondí y después dice aleteia que eso no lo dije parresía que eso no lo dije y posverdad entonces si ustedes están de acuerdo explico ese punto ahora porque están relacionados los tres y entonces te voy a dar una respuesta un poquito más larga de la que esperabas posiblemente pero aprovecho bueno entonces primero dije verdad tal cual como la entendemos en la vida cotidiana y en la ciencia o sea que eso creo que es bastante sencillo el planteo bueno luego está la palabra aleteia que es una palabra griega y que Cicerón fue el primero en traducir palabras mejor dicho textos griegos al latín entonces él manejaba muy bien el griego así que las traducciones le salían con soltura hasta que llegó un momento que la máquina de traducir que era él se trabó o sea encontró una palabra en griego que no encontró el equivalente en latín y esta palabra era aleteia entonces por más que buscó en latín no existía la palabra entonces la tradujo como hueritas que sería veritas se escribe o sea en latín la B corta se dice U o sea que sería hueritas hueritas hueritatis se dice para los que saben latín que después dio verdad nuestra veritas ¿no es cierto? verdad ¿y qué es verdad para los latinos? primero él que era un latino ¿no es cierto? exactamente lo mismo que definí acá en general es la correspondencia entre una proposición y el estado de cosas al que se refiere esa proposición es la definición que di antes aunque la de cortas palabras estoy diciendo lo mismo pero aleteia no bueno y otra cosa importante ¿y qué es lo contrario de verdad? esto pregunto en serio para nosotros ¿qué es lo contrario de verdad? lo falso sí, mentira desde el punto de vista psicológico tenés razón desde el punto de vista psicológico cuando no decimos la verdad es mentira pero desde el punto de vista lógico lo contrario de verdad es lo falso ¿te acuerdas cuando digamos lógica? verdadero, falso, verdadero, falso verdadero, falso tenemos que recurrir a una perífrasis es decir, a otras palabras para poder explicar lo que es aleteia aleteia es algo que se devela o sea, que caen velos para que se muestre la cosa que sea que estamos viendo o sea, que caigan velos así se revela entonces cuando el griego arcaico incluso no clásico porque Grecia clásica es del siglo VII VIII antes de Cristo hasta el siglo V que empieza la Edad Media V de nuestra era pero yo estoy hablando de la época arcaica 18 siglos antes de Cristo o sea, Creta la isla de Creta donde surge lo que va a ser nuestra civilización o sea, cuando el griego subía a la Acrópolis creía que en la estatua del Dios estaba el Dios es decir, que no solamente sentía el placer estético que todavía podemos sentir nosotros cuando vamos a la Acrópolis al ver esa belleza tan armónica tan bien lograda sino que sentía también bueno, en aquel tiempo no se decía la palabra religión pero es la que tenemos nosotros para entendernos sentía ese placer sagrado por decirlo de alguna manera porque en la estatua del Dios estaba el Dios entonces él era tanta la satisfacción que sentía que estaba justamente en plena Aletheia y ¿por qué no es lo mismo que verdad? porque parecería que se le está revelando algo que es la verdad porque lo contrario de Aletheia no es falso porque si Aletheia es lo que se revela lo que se muestra ¿qué será lo contrario de Aletheia? lo oculto lo oculto ¿te das cuenta? entonces eso hace una gran diferencia nosotros todavía podemos tener noción de lo que es Aletheia bueno yo creo esto ya es interpretación propia yo creo que solamente lo podemos tener en el arte frente a la obra de arte o sea cuando voy a poner el ejemplo del cine porque bueno es una de las cosas que más me gusta a mí el cine ¿no es cierto? entonces cuando uno entra a un cine ¿hay salas de cines en Rosario? sí ¿no es cierto? entonces cuando uno entra a un cine puede ir con miles de problemas o sea no tiene para pagar el alquiler no anda bien con su pareja en el trabajo todo anda mal tiene mil problemas pero si uno se conecta con la película si realmente es una obra de arte y uno penetra o sea si es tomado por la si entra en Aletheia entonces empieza a olvidarse de todo y se mete en la película y si realmente es una obra de arte nos transforma o sea nunca uno sale de una obra de arte igual que entró si es un cine o bueno o si entras a ver La piedad de Miguel Ángel no salís del Vaticano igual que entraste algo ha cambiado en vos ¿por qué? porque has tenido la noción de Aletheia o sea se te ha revelado entonces que todos esos problemas que tenías antes de entrar al Vaticano o al cine o a cualquier obra de arte que fuere ¿porque te olvidaste son falsos? no siguen existiendo pero lo que pasa es que quedaron ocultos y al quedar ocultos te dio fuerza como para volver otra vez a tomar las responsabilidades de la vida es decir que esta es la ventaja de Aletheia en contrario al revés de lo que sería hueritas o lo que sería verdad que es la correspondencia absoluta ¿no es cierto? y lo otro es así pienso que también podemos llegar a sentir eso en el momento del orgasmo por eso nos gusta tanto el orgasmo porque es un instante en que salimos del tiempo nos metemos en la eternidad igual que cuando estás ante una obra de arte muy fuerte porque nos olvidamos de todo o sea queda oculto nos olvidamos en el sentido que queda oculto y entonces ese contacto con lo que fuere nos deja mejor por supuesto es poco tiempo porque mientras que estamos vivos queremos volver a hacer el amor queremos otra vez seguir teniendo arte el deseo sigue por eso el deseo ya los griegos con su sabiduría infinita lo definían como o lo simbolizaban como el ave fénix o sea el ave que renace de sus cenizas el deseo lo aplacaste en este momento y al rato ya vuelve otra vez a surgir ¿no es cierto? entonces Aletheia tendría esa función a diferencia de hueritas que es una cosa más técnica los romanos eran un pueblo muy pragmático pensemos por ejemplo las obras máximas de los griegos bueno lo que dije antes la acrópolis así como pensemos en la obra máxima de los romanos que no es menor cuando lo digo parece que es menor pero no es menor la cloaca máxima ¿te das cuenta? y qué maravilla que haya cloacas porque por ejemplo yo tengo un amigo que es embajador y estuvo en Kosovo cuando fueron todas las desgracias de hace unos años atrás y se habían roto las cloacas y se quedan o sea la ropa que él trajo después de estar ahí la tuvo que tirar toda porque está el ambiente tan contaminado de suciedad que se ensucia absolutamente todo o sea que no estoy desprestigiando a los romanos porque inventaron las cloacas pero sí estoy dando la diferencia estética entre un pueblo y otro o sea un pueblo estético y un pueblo práctico pragmático que de hecho le ganó al otro así que eso sería aleteia la segunda palabra que debía después de verdad y después hay otra palabra griega que es parresía que eso lo trabajó Foucault en la última etapa de su obra y que incluso cuando yo hice mi doctorado no conocía esos textos que son los 12 seminarios que ahora son esos libros enormes ¿vieron? que empezaron a aparecer en los 90 porque Foucault en su testamento dejó dicho que no quería publicaciones póstumas y eso internacionalmente se cumple durante 75 años desde el momento que muere el autor así que yo ya me había hecho a la idea de que iba a morirme sin conocer nunca porque yo estuve en el centro Foucault después que murió Foucault pero eso estaba en una caja fuerte o sea no me permitieron había acceso así a sus manuscritos a todo lo que publicó pero no eso que él había prohibido lo que pasa que la avidez de los descendientes y de los editores hizo que se publicaran eso que realmente no lo escribió Foucault por eso a mí personalmente que he leído toda su obra me cuesta muchísimo leerlos porque son desgrabaciones de los alumnos hay algunas cositas apuntes de él pero que no están hechas con la prestancia que él escribe los libros bueno entonces volviendo a este tema él trabaja el tema de la parresía porque parresía quiere decir decir la verdad sin medir las consecuencias o sea la verdad sin anestesia el decir franco el decir realmente lo que crees que es la verdad sin anestesia y en el caso de él lo estudia en distintos grupos o personajes por ejemplo en Pericles que sería la verdad política que como siempre y como en cierto modo usted ya había dicho en otro aspecto se sigue repitiendo o sea la verdad que dice el político no es la verdad que él se cree a veces sí pero no necesariamente pero si la dice con suficiente convicción es capaz de convencer al otro o sea que también es una parresía también aunque él sepa que está mintiendo o sea algo que es capaz de convencer al otro después está la verdad de los religiosos de cualquier religión que el problema que tiene la verdad de los religiosos es que es dogma que no se puede discutir entonces bueno uno la crece y tiene fe pero cuando uno empieza a tamballar en la fe o a veces aún teniendo fe como le pasaba a Santa Teresa por ejemplo a Santa Teresa de Ávila dudás también ¿no es cierto? porque bueno es una verdad dogmática y luego está lo que los filósofos dicen de sí mismos como andaba muy bien de autoestima no hubiera ido al psicoanalista la verdad de la filosofía la que se supone que dice la verdad sin medir las consecuencias ¿no es cierto? o sea que parecía sería eso una verdad absoluta o sea estoy convencida que es así y lo digo sin medir lo que puede pasar por esta verdad que digo ¿y qué diferencia hay con esto que ahora me pregunta el compañero? posverdad es lo que me habías preguntado ¿verdad? bien posverdad ¿verdad? bueno entonces se ha dado en llamar posverdad a una verdad que no es racional como la que estuve explicando antes ni estética como la que expliqué también respecto de Alete sino que es una verdad sensitiva o sea se dice por lo general viene de los medios masivos de comunicación y por supuesto manejados por el poder no es casual tal que en general quienes tienen el poder el poder político por ejemplo tratan de avanzar sobre los medios masivos de comunicación es el arma más poderosa que en nuestra época hay ¿no es cierto? los medios masivos de comunicación a punto tal que usted se acordará que hace 20 años atrás se le decía el cuarto poder al periodismo y hoy no sé en qué lugar lo pondría ¿no es cierto? porque avanzó bastante respecto del cuarto avanzó bastante ¿no es cierto? a punto tal que prácticamente hay cosas que no sabe si las tomaron los dueños de los medios o lo tomó realmente el gobierno de turno ¿no? sin hablar de un gobierno en especial bueno entonces esta verdad emotiva tiene que ver con lo que me seduce o sea bueno este discurso de este señor de este político quien sea no preciso corroborarlo con ninguna experiencia o sea me parece seductor o sea está lindo o sea lo dice una chica hermosa o un muchacho bellísimo o una persona que tiene swing entonces me lo creo sin más vueltas y eso es la posverdad una verdad emotiva emotiva que está hecha con cierta intención de convencer al otro de una cosa que no es ¿no es cierto? desde ya no es que sea inocente esa verdad emotiva o sea que ahí estarían las tres las tres condiciones de la verdad tal como yo se las había prometido o las cuatro mejor dicho la verdad como la entendemos comúnmente la verdad como alete ya que sería así la más magnífica ojalá que pudiéramos tener a la alete ya la verdad como parresía que sería la más digna y la verdad como posverdad que es la más rastrera porque es la que no tiene nada que ver con correspondencia con la realidad sino simplemente con la seducción que ponga el que lo dice por ejemplo en la zona del litoral más al norte que esta bueno acá posiblemente también o sea las clases populares consumen bailanta por ejemplo bailanta bueno entonces en corrientes está demostrado porque hubo un conjunto que no recibió lo que pretendía y delató los whatsapp donde se hacían los negociados que colombis se llama el de corrientes había comprado a los bailanteros para que hagan propaganda para su tendencia política entonces esas personas que ven solamente TN y que no se informan de otra manera y que no les interesa tampoco escuchan que el bailantero dice voten tal cosa le está vendiendo una posverdad porque el bailantero no es que esté convencido de eso es que a él le dieron una 4x4 y el catering de no sé cuántos festivales entonces ya se pone al servicio ese es un ejemplo clarísimo de posverdad ¿ya la respuesta? bueno muchísimas gracias bueno espera que te pasamos el micrófono permíteme gracias querido entre el mate y el micrófono no sabías qué tomar ¿entonces la posverdad es falsa? claro no necesariamente por ahí puede coincidir pero en general en general sí es falsa por supuesto ¿y qué sería lo opuesto a la posverdad? y la verdad como correspondencia claro como correspondencia o sea que ya dijimos que puede también deconstruirse pero en última instancia la que más la que más nos sirve porque es útil para la vida ¿no es cierto? sí allí hay una persona que pide gracias hola ¿qué tal? bien mi pregunta es acerca del discurso jurídico digamos ¿cómo el discurso jurídico nos conforma como sujetos de derecho y cómo cómo determina nuestra subjetividad en nuestras relaciones con los demás en la sociedad y pensando en algún ejemplo podría ser el debate por la legalización del aborto por la despenalización del aborto perdón ¿el debate? por la despenalización del aborto sí bueno mirá un ejemplo pero la pregunta digamos va para otro lado está hermosa la pregunta hubo una época por ejemplo el siglo XIX si no hay más lejos principio del siglo XX en que se creía que el poder venía de la justicia por ejemplo antes antes de Nietzsche Nietzsche pensó a fin del siglo XIX pero fundamentalmente antes de los post-nichianos como Foucault Deleuze etcétera para estudiar el poder el poder se estudiaban las leyes Max Weber por ejemplo o sea Weber estudiaba las leyes en el caso de Marx estudiaba la lucha de clases el tema es que actualmente ya las leyes no tienen el poder que tenían en otro momento y prueba de esto es lo siguiente cuando hoy día por ejemplo hay una violación seguida de muerte con asesinato un juez por más poder que tenga y por más honesto que sea un juez que no sea vendido que realmente hace las cosas como tiene que ser no va a dar sentencia si no llama a la ciencia a que lo asesore es decir si no van psicoanalistas si no van médicos si no van químicos si no van físicos a estudiar toda la situación del lugar y lo asesoran al juez es decir que el juez ya no toma como en otros tiempos medida por sí mismo es decir que de ese punto de vista ya tampoco es uno de los poderes dominantes como fue en otra época y por eso los teóricos estudiaban eso porque era dominante y con esto que me decís vos específicamente de la legalización del aborto se va a ver clarísimo lamentablemente en el supuesto caso que se dé la despenalización del aborto o sea la ley va a decir que sí pero las prácticas sociales y ahora sabemos de qué estoy hablando por lo que vimos en la primera clase en la primera parte de la clase las prácticas sociales dicen que no ¿por qué? los hospitales están tan devastados tan devastados que a veces no hay algodón ni para poner un poquito el otro día yo veía que estaban poniendo una inyección y digo como ahora no se pasa más un poquito de algodón dicen sí se pasa lo que pasa que no tenemos algodón en el hospital entonces si se llega a aprobar la ley ¿cómo se instrumenta? la lucha que viene después de que se apruebe la ley va a ser más dura todavía que la ley porque la ley son simplemente palabras bueno dicen que sí y ahí está la ley pero ¿y cómo la instrumento? llega una chica para que le hagan un aborto a un hospital y o no hay insumos como no los hay es seguro que no los hay en este momento en la Argentina o otra cosa más trabajosa todavía no hay médicos capacitados para porque como está prohibido a los médicos no los forman para hacer abortos o sea que sean abortos espontáneos o abortos por una situación X es decir que yo estoy hablando hablando con médicos justamente con gente que estamos militando por el asunto de la ley y esta y consideran que el 80% de los médicos no están capacitados para hacer abortos y después un tercer problema que va a ser también un problema grave es los objetores de conciencia o sea médicos que digan sí es la ley pero yo no estoy de acuerdo entonces por supuesto desde el punto de vista racional un médico que trabaje para el Estado para un hospital público no tendría que objetar porque si estás trabajando para el Estado y es una ley estatal la tendrías que cumplir pero en los hechos ya hay muchos médicos que lo dicen muchos médicos que no están de acuerdo que aunque sea la ley ellos se van a negar a llevarla adelante y estamos hablando de prácticas sobre un cuerpo o sea ¿cómo vas a obligar a alguien a que haga algo que realmente no quiere hacer? así que ahí se ve claramente que la ley es necesaria pero no es suficiente está lejísimo de ser suficiente de hecho cuando salió la ley de salud mental los psicoanalistas y los médicos bien intencionados estaban escandalizados porque esta ley de salud mental no es un beneficio para el pueblo sin embargo ya se relajaron porque nadie se preocupa de llevarla adelante está también la ley de la enseñanza sexual en los colegios yo estuve más o menos hace un mes en la provincia de Buenos Aires en Coronel Suárez y me habían convocado para dar un día clase a los chicos de secundario y otro día a sus profesores entonces cuando yo empecé a hablar del tema la avidez de los chicos me emocionó me impresionó porque me lo decían con todas las palabras bueno para usted que es el aborto y diga si está de acuerdo o no con el aborto legal así directamente entonces yo le dije bueno chicos yo les voy a contestar con toda sinceridad pero ustedes piensen que yo mañana me tomo el avión y desaparezco pero esa es una ciudad de 30.000 habitantes o sea que más o menos una polis casi ¿no? se conocen todos así que porque ellos se quejaban de que las profesoras no le hablaban del tema vuestras profesoras viven acá tienen un sueldo tienen directivos y no siempre se puede hablar y efectivamente después me contaron que cuando los chicos volvieron al colegio le dijeron a sus rectoras o sus directores por fin por fin alguien nos habló en primera persona sobre el aborto y ¿sabés qué contestaron? es que lo que pasa que si no nos viene la orden específica de que lo instrumentemos esto nosotros no hacemos nada si fuera la gestión anterior podríamos hacerlo pero en esta gestión tenemos que quedarnos en el molde a no ser que venga una orden y sin embargo la ley está entonces las prácticas sociales por eso empecé con las prácticas sociales o sea ya la ley no es por ejemplo a principio del siglo XIX un caso que estudia Foucault de una persona del Mafrodita que fue criada como mujer y cuando cuando salió del convento en un convento cerrado se enamoró de una chica pero ella no conocía el cuerpo de otras personas en ese tiempo las monjas no sé ahora se bañaban con un camisón puesto así que casi ni su propio cuerpo conocía menos el de otras personas entonces cuando una noche que la otra chica que había crecido en el mundo abierto digamos se empezaron a besar y a abrazar dice pero Alexina vos sos un hombre le dice vos sos un hombre y dice como un hombre o sea no entendía y si efectivamente era realmente una hermafrodita pero que tenía más preeminencia la parte masculina que la femenina estoy hablando a principios del siglo XIX ese caso lo dirivió un obispo porque era el que ponía la ley en esa aldea donde pasó eso y decidió sí dar el cambio de identidad en este caso porque solamente había que cambiar el nombre ella estaba conforme o él estaba conforme con su cuerpo o sea que la ley lo habilitó a ser hombre pero las prácticas sociales lo llevaron al suicidio porque se había recibido de maestra o sea nadie lo tomaba como maestro en ninguna parte o sea a la chica le hicieron desaparecer nunca más supo de ella él moría de amor quería casarse con ella nunca supo de ella y finalmente se mudó a París y en París abrió el gas y se suicidó es decir que la ley fue totalmente inaccesible por más que dio la posibilidad las prácticas sociales se lo negaron así que no sé si te respondí con lo que te dije bueno muchas gracias por la pregunta sí pasarle el micrófono gracias muy amable bueno bienvenida a Rosario bueno muchas gracias ya te conozco de las redes sociales gracias por venir quería hacer una pregunta que tiene que ver con algo que me preocupa particularmente desde el ejercicio de mi profesión que tiene que ver con la diferencia entre relaciones de dominio y relaciones de poder si se trata de una diferencia cualitativa si son cualitativamente diferentes las relaciones de dominio a las relaciones de poder si son cuantitativamente diferentes o sea hay una correlación de fuerzas mayor de un sector sobre el otro pensando tanto en colectivos humanos como uno podría pensar opresores sobre oprimidos varones sobre mujeres en nuestra sociedad adultos sobre niños o si podemos pensar digamos esta cuestión también no solo en el ámbito de lo colectivo sino también en el ámbito de las relaciones intersubjetivas ¿verdad? cuando hay una relación de dominio si la podemos pensar como cualitativa y cuantitativamente diferente a cuando hay una relación de poder o no o como pensar bueno gracias por la pregunta yo entiendo que se dan las dos cosas o sea que se dan cuantitativo y cualitativamente en el caso de lo colectivo estamos un poco más inermes desde el punto de vista que nos imponen ciertas verdades yo por ejemplo me acuerdo que en la época de la dictadura mititar se había prohibido enseñar matemática moderna por ejemplo entonces bueno ¿cómo hacías con eso cuando te iba la vida si querías enseñar matemáticas modernas? en el caso de lo subjetivo parecería que tenemos un poquito más de posibilidad pero hay una cosa muy extraña que es la seducción del dominio o sea el poder en sí mismo es seductor o sea porque bueno yo una de las cosas que pongo ahí en el programa es que el cuerpo es político en tanto es el lugar de implosión de lo público y lo privado o sea yo no sé si tenemos alma pero estoy segura que ahora yo me estoy exponiendo ante ustedes esta cosa privada y clandestina porque toda nuestra privacidad tiene algo de clandestino nos da vergüenza cuando nos encuentran haciendo algo que en soledad lo hacemos tranquilamente pero si por alguien nos está espiando la mirada del otro es el infierno ¿no? como diría Sartre pero a la vez es tan seductor el poder que muchas veces se dan relaciones de dominios individuales en las que uno se presta a eso y ¿hasta cuándo? hasta que bueno o interviene un tercero o te das cuenta el momento de la autenticidad ¿no es cierto? hay un momento que hay cosas que son tan tan difíciles de aceptar por ejemplo que alguien me está dominando que alguien me está pidiendo cosas que bueno que yo no estoy de acuerdo pero que lo hago por la gran atracción que tengo por esa persona y bueno y estoy ahí en esa mala fe ¿no? se dice así mala fe desde el punto de vista técnico pero llega un momento que nunca se sabe cuál es es una cosa aleatoria me doy cuenta pero a veces vivo 30 años 40 años en la mala fe porque es tan doloroso algunas verdades que sigo aceptando la sumisión ¿no es cierto? sigo aceptando la sumisión yo por ejemplo fui una mujer golpeada y tengo que decir con profunda vergüenza que después de una paliza que me borró la cara seguí casi un año viviendo con esa persona no tuve fuerza para hacer otra cosa y eso una relación de dominio era porque si el tipo me fajaba obviamente la relación de dominio y bueno y no me tenía encadenada o sea yo no me fui o sea incluso más cuando yo por primera vez publiqué esto muchas mujeres me criticaban decía porque después ¿por qué finalmente corté con esa relación? porque una un día un asado familiar y amical de golpe mi marido el golpeador le dio un chupón en el cuello a una amiga mía entonces dice ah te fajó y no hiciste nada y porque le dio un chupón en el cuello y bueno pero hay que ver el proceso que tiene cada ser humano hasta poder ser auténtico hasta poder darse cuenta no es tan fácil yo creo que todos tenemos alguna experiencia a lo mejor no tan tea como la que acabo de contar pero alguna experiencia de haber estado semi o bastante sometido a otro hasta el momento en que a lo mejor es un patrón y bueno y uno lo hace porque necesita la plata y tiene miedo de perder el trabajo o sea que hay miles de circunstancias nada sencillo nada es con receta de los seres humanos pero me parece que cuando se da se da en las dos dimensiones que vos lo contás como vos lo planteás como cuantitativo y como sustantivo porque en esto hay que recurrir a Hegel Hegel dice que la cantidad cuando es muy reiterativa se convierte en calidad y a mí me parece que el proceso que se da es así o sea bueno vieron que cuando por ejemplo se habla respecto del maltrato de ciertos varones con las mujeres se dice bueno ya que te critique la ropa por ejemplo ya eso es señal de que viene el maltrato y bueno pero es poquito no es para tanto lo vas aguantando lo vas aguantando y llega un momento en que bueno ya te encontraste en el dominio pero no se entra en el dominio de un momento para otro se entra poco a poco y lamentablemente se entra por el amor porque finalmente este es el problema que tuvieron a principios del siglo XX las marxistas las feministas marxistas ¿por qué? porque en el marxismo está la lucha de clases ¿no es cierto? entonces el opresor es un sinvergüenza que yo ni conozco y que me oprime pero en las relaciones de hombre y mujer por lo que te somete el que te somete estoy haciendo así porque veo que están poniendo con el sonido ¿ahora ya está? bueno el que te somete es tu padre o tu hermano o tu hijo o tu novio o tu marido o sea es alguien al que querés entonces es mucho más difícil todavía con lo difícil que es las relaciones de clases es mucho más difícil que las relaciones de clases porque es alguien que tiene que ver con el cariño y fíjate vos que casi el 90% no sí casi el 90% de los abusos de los abusos sexuales de los menores lo hacen la gente de más los padres los abuelos el vecino los que están más cerca así que es muy complicado pero la respuesta a lo que me preguntaste es eso se dan las dos cosas y no de golpe se dan gradualmente lo que sí se puede dar de golpe es el darse cuenta por suerte porque te das cuenta ¡pum! cortás y ahí decís pero ¿cómo puede ser tan boluda? pero bueno estuviste en eso no tuviste otro gracias por la pregunta gracias por la respuesta Esther usted dijo hablando de la relación de poder y verdad que por más imposición del poder llega un momento que si el concepto no se condice con el estado de las cosas la mentira lo falso cae y aflora la verdad me resultó demasiado optimista cuando cuando una mentira cae puede venir en otra mentira y en otra mentira y en otra mentira y así sucesivamente ¿realmente tenés tanta confianza en que va a vencer la verdad? bueno desde el punto de vista histórico desde el punto de vista de una vida humana tenés razón posiblemente se haga una cadena de mentiras y que se pueda mantener 50, 60, 100 años pero desde el punto de vista histórico los tiempos de la historia no son los mismos que los tiempos de una vida biológica a la larga sí fíjate vos como todos los imperios han caído finalmente y los imperios por lo general oprimen o sea no hay imperio que no oprima desde ya algunos más otros menos pero todos oprimen o sea que es total te vuelvo a decir acá sería jugar otra vez con los conceptos que dio la compañera desde el punto de vista cuantitativo sí o sea podés pasar una vida en el engaño total o en esa sumisión de la que hablás pero el punto de vista cualitativo si lo vemos con perspectiva histórica finalmente en algún momento se da y eso la historia es maestra de la vida la historia es maestra en el sentido que lo podemos ver no de que aprendemos de la historia Cicerón decía la historia es la maestra de la vida bueno entonces es una mala maestra porque cometemos los mismos errores vamos a cometerlos ¿no es cierto? pero yo quiero entender o reinterpretar esta frase en el sentido de que es maestra en el sentido que nos enseña lo que pasa lo cual no quiere decir que aprendemos la enseñanza porque también habemos malos alumnos ¿no es cierto? así que estoy de acuerdo con vos sí muchas veces no se da pero si lo ves en nuestros terceros descendientes ya verán en qué momento se terminaron ciertas mentiras en las que ahora estamos pero por el momento no lo mismo que la compañera que me hablaba respecto de qué pasa con la ley si sale o no sale lo que quería decir porque muchas veces hablé de machismo de paternalismo es que no es nada en contra de varones particulares de los señores que están acá sentados o sea el machismo es una categoría social que nos atraviesa a todos los golpeadores obviamente fueron criados por mujeres las mujeres somos mucho más machistas de los que creemos a no ser una súper feminista con una con una conciencia muy grande que se la ha creado también que se la ha constituido le regalamos por ejemplo muñecas a las nenas y juguetos bélicos a los nenes es decir que ya estamos diciéndole vos tenés que cuidar tenés que ocuparte no importa que seas que seas profesional que trabajes que traigas plata a casa los pañales y que haya leche en la ladera es tu responsabilidad ¿no es cierto? o sea esto es así y las mujeres aportamos a veces sin darnos cuenta a eso y así como hay hombres feministas desde ya o hay hombres que no son machistas así que lo que quería aclarar esto no es que me lo preguntaste vos pero me diste el lugar para que yo me aclare eso porque a veces hay personas que se sienten mal no, no es nada con una persona en particular es algo que nos atraviesa el machismo y el no machismo sería la equidad de ninguna manera el cambio de poder no yo no estoy de acuerdo por ejemplo con esas feministas extremas que arriba o de abajo no, arriba o de abajo no, no tiene que haber ni arriba ni abajo lo que tiene que haber es equidad ¿no es cierto? no ir al dominio nosotros sino que no haya dominio que haya relaciones de poder sí porque eso bueno mientras hay seres humanos a ver pero una cosa es relación de poder entre seres libres y otra cosa es el dominio del que estuvimos hablando esta coda no me la habías preguntado pero te contesté lo que me preguntaste bueno muchísimas gracias ¿ya tenemos que cerrar? ¿ya mismo? ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿ya son y media? bueno entonces mañana la seguimos muchas gracias por haber venido nos vemos entonces mañana chao buenas noches aplausos